Fernando Lozano presenta a Maru Lozano Llamas. ¿Quién me va a preguntar que no sepa? Hay una pregunta que a mí me encabrona. Pues porque estás muy jodido, carnal, estás muy jodido. Mario Eugenia, fíjate, pues es que... Tu hija está chichona. Tu hija está muy chichona. Cuando nos metimos a vivir ahí, Fer, no teníamos ni refrigerador, ni camas, ni muebles, nada. Papá, no estás. Lo que no sabías en ese entonces es que fue el mismo día que me iba para entrar al hospital... Y que le dieron un infarto. ¿Por qué? Chingados. No, me dijeron. Y donde volteo, se desvaneó, o sea, se murió. Salgo del escenario, contesto, que mi mamá está mal, mi mamá no está respirando. Ahorita te aviso. Son otras historias que no hemos unido nunca. ¿Por qué a mí me tocaron los dos? ¿Por qué a mí si somos tres? Pues porque lo mojaron, ni Luzman y yo hubiéramos podido con el marazo. Viva Aerobús Sport Car Credit Best Busters Chocolate Muebles Viva Persianas Torres Mesas de Juego Gasolín Las Malvinas Belmor Acabados Aulet del Hogar Presenta Y el día de hoy será un programa muy, pero muy familiar. No porque vayamos a hablar en un tono muy suave o así, sino porque la invitada es mi hermana. Fernando Lozano presenta a Maru Lozano Llamas. Bienvenida, carnala. Oye, estoy como que no lo ve la creo. Como que digo, bueno, ¿qué me va a preguntar que no sepa? Yo sí, la gente. Bueno, ya sé. Que a la gente le encanta el chisme de una vez también. A lo mejor hay cosas que no sabes. Puedes tener secretos ahí oscuros. Pero bueno, vámonos al momento. ¿Ahoritas te hacen telediario fin de semana? Estoy telediario Guadalajara. Ajá. ¿A qué hora? De 5.50 de la mañana a 10 de la mañana. Ajá. Y sábados y domingos en telediario fin de semana Monterrey de 7 a 10 de la mañana y en Milenio de 10 a 1, a veces en sábado, a veces en domingo, a veces en sábado y domingo. Milenio Nacional. Milenio Nacional, sí, de 10 a 1. Excelente. Ahora sí nos vamos a los inicios. Sí. Hay una pregunta que a mí me encabrona cuando me dice la gente, ¿quién es mayor? Oye. De entrada, de entrada. ¿Quién es mayor? A ver, yo soy del 11 de febrero del 7.5. Ajá. Tú eres del 6.8. Del 12 de agosto de 1968. Son 7 años y me dicen quién es mayor. Pues porque estás muy jodido, carnal, estás muy jodido. Me pega, me pega aquí en el cora, en el cora y todo oronda. Y yo oronda, como dice María Julia. Oronda. Oye, cuando me dicen de verdad, ¿quién es mayor? Son las canas, son las canas. Sí, yo me las pinto. Exacto. Seguramente yo estoy con la canosa, claro. Y arrugas y mil cosas más. Lo heredamos eso de las canas. Sí, de mi papá y de mamá también. Porque mamá, lo que pasa es que se las camuflajeaba como con rayitos, como si fueran rayitos. Pero también era muy canosa. Pero mi padre... No como Lupe, pero... Lupe la canosa. Siempre decía mi papá. Ay, con Lupe la canosa. ¿Quién sabe quién era? Pero se me hace que trae un postículo. Si alguien sabe quién era Lupe la canosa, que nos diga. Que nos escriba, por favor. Porque se decía mi papá, sí es cierto. Lupe la canosa. Sí, mi padre muy canoso desde joven. Siempre. Luego se hace el pelo y luego su peluquín. El chuchuluco. Que se le veía horrible, pobrecito. Pero él estaba muy contento y muy orgulloso. No me le digan nada. Antes de eso se peinaba de queso Oaxaca, que yo le decía. Porque se prestaba pelo de un lado para acá. Pero muchas veces, yo estaba estudiando en la universidad. Y en mi hora libre, que vivíamos muy cerca del TEC, me iba yo a peinarlo. A peinarlo, claro. Yo en lugar de irme a echar los tacos con mis amigos en la hora libre, me iba a la casa y me subía cuando todavía podía. Porque ahorita yo creo que se rompe. Me subía en la taza del baño para verlo desde arriba y poderlo peinar. Porque lo que quería era cubrirse, pues ahora sí que la calva. La pelona, sin albur. La calva, por eso dije la calva, porque te conozco. Y entonces lo peinaba, mucho spray, consort. Consort. Mucho spray y ya se iba feliz a trabajar. ¿La vez pasada cuándo fue? No me acuerdo, la última vez que fui a McAllen antes de la pandemia, vi un consort y yo que nomás lo usaba a mi papá, quebró la empresa. Yo creo que era el único spray que usaba. Nadie, nadie he visto que usé ese. Pero yo, ¿sabes por qué creo que lo usaba? Porque tenía en su imagen un hombre. Sí, este es de vato. Este es de hombre y es para mí. No me voy a poner noviaja, yo creo, no sé. Puede ser, pero bueno, después de hablar de las canas de nuestros padres. Y de que te ves igual de jodido que yo. No, pues me veo más. Pero son las canas y es la buena vida que me he dado. Porque me he divertido más que tú. ¿Quién sabe? Bueno, me he desvelado más que tú. A lo mejor, a lo mejor. Creo que la única manera de verte en telediario es cuando llego amanecido o una cosa así. De otra manera hasta acabo de verte a esa hora. No, ya sé. No, y te digo una cosa. Finalmente el trabajo así lo exige. Si yo no estuviera ahí, a esa hora, a lo mejor no me paraba a las 3.45. Antes a esa hora llegaba. ¿A qué hora? A las 3.45. ¿A las horas te despiertas? No, me despierto a las 3.45 de la mañana. ¿Todos los días? De lunes a viernes. Sábado y domingo a las 4.45. ¿A echar tortillas de harina o qué te lo entiendes? No, me levanto. A despachar al viejo. ¿Cuál viejo? Ahorita hablamos de eso. Al entrar a las 5.50, tengo que llegar un poquito antes o a las 5, cuando muy tarde al canal, pues para la hoja, la teré pintura, manito, porque pues no. Sí, 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 es necesario. Entonces mínimo. Y checar notas, pautas y demás. Y checar un poquito algo. Entonces llego un poquito antes de las 5. Y salgo de la casa a 4.40, 4.45, a lo mucho. Ahora, afortunadamente ahora no hay tráfico. No hay nadie, más que puro borracho. Y uno que otro, y uno que otro trabajador como yo. Que también va a esa hora. Así es. Pero sí vives bastante lejos del canal. Sí, pero la mañana no hay, sí vivo al poniente. Y fíjate cuando... Cumbres García, ¿verdad? Casi, no, es Monterrey todavía. Pero sí, Cumbres, Cerradas de Cumbres se llama. Cuando estaba en la negociación para entrar a Multimedios, el ingeniero Franco, al quien le mandamos un saludo, me dijo, ¡ay, lo bueno es que te va a quedar bien cerquita! Pensando en la casa de mis papás. No, pues la casa de mis papás, ya ves que se vendió hace tiempo y pues no. Sí, porque estábamos allá a cuatro cuadras. A cuatro cuadras del canal, sería maravilloso. Yo cuando estuve con María Julia y con el Arqui, pues estaba allá a cuatro cuadras. Y llegabas tarde, de todas formas. Eso fue lo que me platicé con María Julia. Llegabas tarde. Era parte de... Y mi papá, era una cosa impresionante, porque estando a cuatro cuadras, como que llegaba una hora antes. Sí, claro, y se iba en el carro. Sí, se iba en el carro. Yo también, pero también. Está bien, cabrón, con los calores de 40 grados. Y esté caminando, o con el frío. Llegas empapado, o sea, no hay manera. Y luego llegas a dar lástimas y todo chorreado. Pero yo creo que eso sí se lo heredé. O sea, yo llego muy a tiempo. Me tomo mi tiempo para el trabajo. Yo lo hice ya con el tiempo. Lo aprendí después. Tuve la escuela de mi papá y tuve la escuela de Pipo, que los dos eran unas personas súper puntuales. Y la influencia de mi mamá, que era bien impuntual. ¿Tú te acuerdas la vez que yo le marqué a mi mamá y decía, No te vayas, ahí voy para allá. Ya estoy en... Ya voy por Constitución. No, no, pero dice, ya voy para allá. ¿Dónde estás, madre? En el residence con María Elena. Ah, sí, claro. Fui a tomar café con María Elena. Total, 15 minutos después le marco, madre, ya me tengo que ir. Ahí voy para allá. 20 minutos después. Madre, ya, estoy en Constitución. Y se dice, ting, ting, ting. Y digo, pues, cierra la puerta porque te va a sacar a la chenera. Te vas a caer. Porque te estaba echando mentiras. Porque apenas estabas subiendo el carro y de que pones la llave y empiezas a... A tintinear. Que apenas vas a cerrar la puerta, claro. A tintinear, pero bueno. Mi mamá, pero para cuando tenía obra de teatro o programa de televisión, sí era muy puntual. Pero para su vida normal, si se quedaba de ver contigo, con alguna amiga o algo. Y yo sí soy de los que pone el Waze para llegar a la hora donde debo llegar. O sea, ya cambió esa parte. Pero bueno, vámonos a los inicios. 12 de agosto del 6-8. Naces en Monterrey, Nuevo León. ¿En dónde? En el Hospital Mugersa. Era el que estaba de moda en ese entonces. Yo creo. Yo creo. Yo no soy en la conchita. No. De mi mamá. Ay, perdón. Es que con nadie más puede hacer este chancarrillo. Te va a jalar las patas. Con nadie más puede hacer este chancarrillo. No, tú naciste en San José que estaba de moda. Sí, sí, sí. Y yo estaba ahí, te digo. Pásame una toallita húmeda, por favor. ¿Tu carajillo? Porque. Oye, ¿cómo pusiste de moda los carajillos, ah? Porque mi mesa. Tu mesa. Tiene una de teflón que si te fijas no se absorbe. Ah. O sea, yo puedo tirar aquí mi cara. No, pero no. Pero no lo tienes. A ver si es cierto, ¿no? Nada más es para quitar un poquito ahí. Ah, muy bien. Pero bueno, nace en el Muguerza. 12 de agosto. En el Muguerza. Tres años después que Luzma. Tres años después de Luzma. La más mayor. La más mayor. Que también se encabrona cada vez que decimos que es la más mayor. Sí, por eso fue la broma de empezar a decirle que era la mayor, que era la más mayor. Y así hacemos la broma. Y mucha gente como que me ha dicho, es que no se dice más mayor. Yo ya sé que no se dice más mayor. Pero es la broma, ahora sí que familiar. ¿No? Que siempre decimos eso. Sí. Luzma es del 7 de agosto del 6-5. Uh-huh. Y luego, tres años después, en agosto también, el 12, pues, nascó yo. Muchas gracias. ¿Verdad? Vamos a quitarle. Ay, mira, qué fifí. Mira. Aspiracionista. Sí, totalmente. Torres, mesas de juego. Ah, pero yo no juego nada. No, pero digo, como adorno, la chiquita, ¿te acuerdas? Bueno, porque digo, la gente lo puede tener en sus salitas de juego. Está padre. No, está padre para muchas cosas, ¿eh? Y yo elegí el estilo, le pongo todo personalizado. ¿Y esto puedes jugar también? Sí, sí, sí. Ah. Digo, esta es un poquito más chica para poder tener esta plática. Porque aparte, como el cuartito es chiquito, uno puede hacer una mesa normal. Pero una mesa así como de... Pero te lo personalizan todo. ¿Te acuerdas que mi papá tenía una mesa de Paco? Sí. Y se juntaban. Tuvieron una época que se juntaban como los compadres, los amigos. Alfredo. Alfredo Huerta y mi madrina Rosa. Sí, y Elsa. La rata. Irma Frías. ¿Quién más? Era una mesa como color... Verde. Madera amarilla. Sí. Amarillosa, con el paño verde. Verde. Y terminó toda madreada ahí. Sí, quién sabe dónde. Y tenían una caja con todas las... Las fichas. Las fichas y demás. Las fichas y las barajas. Y era así como... Unas fichas como color vino. Se juntaban los fines de semana. Sí, sí, sí. Se juntaban a jugar. Pero bueno, vámonos a los fines. Ay, sí, ya, bueno, es que me acordé. Tres años después que Luzma, naces tú, vivían en un departamento en Espinosa. Espinosa, llamado Nervo, en la esquina de Televisa. Ajá, en la otra esquina. En la parte de atrás. Enfrente de una funeraria que se llama Funerales Nuevo León. Y luego, fíjate, ahí vivimos hasta que yo tuve cinco años. Hasta el 7.3. En el 7.3 nos movimos a la Roma porque el Canal 12 se movió a la Roma. Entonces, ahora sí que Don Jesús de González, el fundador de Multimedios, cuando estaban haciendo el canal, ahora sí como el anuncio de algún día todo esto será mío. Bueno, que así es y así fue. Pues de esa manera igual, Don Jesús le dijo a mi papá, aquí va a estar el canal, en la Roma. Y es cuando mi papá y mi mamá buscan una casa en la Roma. Entonces, vivimos cinco años en el centro y me voy a adelantar un poquito. Pero ya después, muchos años después que entré a trabajar a W Radio, que estaba ahí en frente del Televisa, un día pasaba todos los días por el departamento donde yo crecí, donde yo nací. Entonces, un día dije, ay, voy a ir. Y fui y toqué. Yo me acuerdo que era el único departamento de ese edificio que tenía terraza, era donde vivíamos nosotros. Y yo me acuerdo que era una terraza enorme, Fer. Porque además ahí nos ponían la alberquita de hule, ya sabes, la alberquita de plástico. Y entonces llegué y toqué. Así de que, así. Buenas tardes. Me deja entrar. Es que, mire, yo aquí vivía antes, te lo juro. Claro, pásele. Y entré y una terracilla pedorra. No era enorme. O sea, sí tenía terraza. En tu imagen la veías enorme. Sí, tenía cuatro años. Yo la veía enorme. Una terraza mona, ¿verdad? Pero no era aquella terraza que yo visualizaba enorme. En ese entonces los departamentos eran como de lujo. No estoy muy segura. Pues eso presumió mi mamá. Yo creo que era lo que alcanzaba. Y estaba chingando. Para ellos estaba bien. Y nosotros chiquitas también. Un departamento de dos recámaras, sala comedor. Muy mono. Estaba mono. Pero se estaban preparando para la edad del príncipe y se van. Bueno, es que sí. La verdad es que lo dirás de broma, pero siempre fuiste el concentrador. Pero digo, necesitaba planear en ese entonces. ¿Estudiaste dónde? En la primaria, el kinder. El kinder primero estuve en un kinder muy cerquita. El jardín de niños. Profesor Abraham. ¿Abram? No es cierto. Abraham Villarreal es otro. Abraham Villarreal es el mejor amigo del perro. Que, por cierto, le hablé el día del veterinario y te mando muchos saludos. No. Estaba este... Ay, ¿cómo se llama? Armando Villarreal. Armando Villarreal. Profesor Armando Villarreal, que era el compositor, que fue el compositor de la canción Morenita Mía. Ok. Ay, Morena, Morenita Mía. Él era el... No sé si era dueño del kinder o por qué se llama. Pero él iba y nos tocaba el piano. Mira. No sé si las hijas o... Digo, ya se fue mi mamá como para que nos aclarara el punto. Porque se llamaba profesor Armando Villarreal. Pero estuve en ese jardín de niños. Te podemos preguntar. A ver, en la Ouija, por favor. Ay, Jalo. No, a toda la gente le gusta este humor negro, ¿eh? Pues, a lo mejor, ¿qué tal si nos dice que hay algo? No, no, porque, bueno, la historia aquella que cuando murió mi mamá, que Luzma, la mayor, que dijo, mamá, yo una vez te dije que si te morías que me jalara las patas. No me las jales porque me va a dar miedo. Y yo, de güey, dije, mejor que aviente algo. Y, efectivamente, al día siguiente me aventó una pelota en la espalda que estaba... Esa anécdota es increíble, ¿eh? Fuertísima. Porque es una pelota que estaba empotrada. Estaba en un marco empotrada que tenía ocho años puesta ahí y nunca se había movido. Que no había manera de que se cayera. O sea, yo estoy yo viendo la televisión al día siguiente esperando que llegaran las cenizas contigo y demás. Y me caí en la espalda y, bueno, se me frunció. Pues fue a mi mamá. Se me frunció. Así te va a jalar las patas por todo lo que estás diciendo en este momento. No, mamá, si me escuchas, no me jalan las patas. Por todo lo que estás diciendo. Estás en el kinder este. Después te vas al British American School. No, al Instituto Americano. Ah, casi. Discúlpame. A mí nunca alcanzó para eso. O sea, a mí me metieron. Ay, no, a ti te metieron en Montessori. A mí me metieron en la Torres Bodet. No seas mentiroso. Te metieron en Montessori, que era lo súper guau también. No, nos fuimos al Instituto Americano, mi hermana y yo. Que ahora se llama American Institute of Monterey. Que está allá en San Pedro y demás. En ese instituto estaba en el centro. Estaba en la calle de Hidalgo. Y, ay, no sé si Aldama o Rayón, por ahí. Donde luego, enfrentito de lo que después fue la Plaza Dorada. Ok. Que fue como una plaza muy famosa cuando yo era niña. Bueno, ahí estaba. Estaba Chip Chip ahí, ¿no? Ahí estaba Chip Chip, que eran las primeras tiendas que ponían playeras. Playeras personalizadas. Que ponían playeras, sí. Y tú escogías qué querías de diseño y tu nombre atrás. Las playeras esas como béisboleras, ¿no? Sí. Eran súper de moda. Bueno, estaba ahí a un ladito. Ahí estuvo este colegio, que luego se fue a San Pedro. Yo estuve ahí en kinder, primero de primaria. Los más también iba en primero, segundo y demás. Y luego del centro nos fuimos a San Pedro, a donde estaba el colegio en Bosques del Valle, creo. Y en segundo de primaria, yo no soporté el tipo de disciplina que había en esa escuela. ¿Por qué? Porque era demasiado cuadrado todo. Y yo no... Y mi mamá era como más... Mucho más light, ¿no? Muchísimo más... O sea, si era exigente, pero de una manera que fueras responsable, no por una obligación. Y que emocionalmente no te afectara, ¿no? Y ya a mí me estaba afectando emocionalmente. Entonces, llegó un momento en que yo no quería ir a la escuela. ¿Qué edad tenías? Ocho años. O sea, generación de cristal desde los ocho años. ¡Cállate, lo rico! No quería ir a la escuela. Y no quería... Y mi mamá, tienes que ir. ¿Cómo no vas a ir? Tienes que ir. Y me llevaba a fuerza. Yo lloraba y sufría y demás. Y un día, con la doctora Bárbara Gibner, mi mamá le dijo, es que Maru no quiere ir a la escuela. Y le dijo... Que no vaya. Pues que no vaya. Pero, ¿cómo va a perder? No. Primero hay que averiguar por qué no quiere ir. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque mi mamá era, tienes que ir. ¿Por qué? Porque en la escuela tienes que cumplir. Y bueno, pues finalmente dejé de ir. La doctora Bárbara Gibner, que era una psiquiatra de origen estadounidense, tenía un colegio que acabo de pasar por ahí. Se lo acabo de enseñar a Javi, a mi hijo. Ahora es una fundación, ¿no? Sí. En la calle Bolivia, en Vista Hermosa. Tiene un colegio que era como un colegio piloto, de una forma de educación distinta. Se llamaba Instituto de Educación Individualizada. Entonces... Entonces mi madre me saca de ahí, del americano, ahí se quedó Luzma todavía, y mi mamá daba clases de teatro en esa escuela, en ese Instituto de Educación Individualizada. Yo estaba muy chavito, pero yo me acuerdo alguna vez haber ido al IDI, y era muy divertido. Era lo máximo, porque había... Era una casona de Vista Hermosa, donde... Había un cuarto como de alfombra y colchones. No, en cada cuarto estaba alfombrado, pero la alfombra tenía tanto acido y la espuma. Entonces tú tenías que llegar a ese cuarto... Te quitabas los zapatos. Te quitabas los zapatos y entrabas, y era un cuarto de matemáticas, el cuarto de ciencias naturales, el cuarto de ciencias sociales, el cuarto de... Y entonces tú decidías... ¿A qué cuarto ibas? ¿A qué cuarto ibas y qué querías aprender ese día? Ok. Lo único que te daban es, a finales del semestre, tú tienes que cumplir con esto, ¿no? Con tus objetivos, de cada una de las materias. Si tú toda la semana querías hacer matemáticas y en una semana chutarte tus objetivos, está bien. Nadie te decía qué hacer. Parecido también a lo del sistema Montessori que teníamos en primaria, donde estaba yo, porque tú elegías qué querías estudiar durante el día. Así es. Y juntaban de repente al grupo, porque cada quien estaba como en un lugar individualizado, ¿no? No estábamos todos frente a un pizarrón. Y nada más llamaban de repente a dar clase para cumplir los objetivos de la CEP, o sea, lo que tenías que hacer. Ah, era así. La cosa es que yo entro ahí, pues antes entrábamos a clases el 2 de septiembre. Después del informe. Después del informe del día primero, del informe de gobierno, entrábamos el día 2. Y yo creo que entré al IDI como en octubre. O sea, yo estuve como un mes, o noviembre, que no quería ir, no quería ir al americano. Mamá me saca de ahí, me lleva a este colegio, a este instituto, y yo en la hueva total. O sea, yo, ah, porque además estaba el área de, había clases de cocina, había clases de teatro con mi mamá. Había clases de Kung Fu con José Luis Garza. Ahí lo conocí, que es un psicólogo, que es el psicólogo de nuestra familia toda la vida. Había clases de gimnasia, gimnasia olímpica. Había una cama elástica. Ahí yo aprendí a hacer, ya sabes, el flight para atrás. Entonces yo me la pasé. ¿Con nadie? En la hueva. ¿De vacaciones? De vacaciones. Yo no hacía nada de escuela. Era un parque de diversiones. Y un día la doctora Bárbara me habló, me dijo, oye, ¿está bien? Nomás dime, ¿cuándo vas a empezar a estudiar? Y yo le dije, en enero. Y en enero, y en enero empezó. Para esto, yo estaba en segundo de primaria. Pero cuando me hacen un examen de ubicación, resulta que el americano sí iba más adelantado. Y yo ya tenía los conocimientos de segundo. Entonces me pasan a tercero. O sea, yo no hice segundo, yo hice tercero. ¿Cómo le hicieron en la C para ponerme un segundo y un tercero? No tengo la menor idea. Yo creo que a lo mejor era más fácil antes. Sí. Y entonces yo no hago tercero primaria. Y después de cumplir con mis objetivos de ese año, me voy, nos mete mi mamá, a mi hermana y a mí, a los maya y a mí, al British American School. Es una escuela que ya no existe, que también estaba en el centro. Estaba primero en Hidalgo, donde ahora hay un hotel, que no me acuerdo cómo se llama. Costa Dorada. Algo así. Que está a media cuadra del Foro Arcadia. Que está mono el hotelito, por cierto. Bueno, ahí, ahí era donde estaba la escuela, el British. Luego se cambiaron a Padre Mier. Bueno, secundaria estaba en Padre Mier y en Hidalgo estaba primaria y secundaria. Digo primaria. Y luego, y ahí terminé la secundaria. Ahí terminó todo el chupo. Bueno, ¿cuándo fue que entras a Club Infantil y por qué? Bueno, yo entro a Club Infantil. Para toda la gente había un programa que se llamaba Club Infantil. Había un programa para niños que se llamaba Club Infantil. Así es. Y luego se llamó Club Infantil del 3. Se llamaba Club Infantil del 3 primero. Y luego le cambié a un Club Infantil porque en ese entonces cambió del 3 al 2. ¿Cómo te acuerdas si tú eras un bebecito? No, sí me acuerdo, ¿cómo no? Tú eras muy chiquito. Porque yo sí lo veía. Yo decía, Club Infantil del 3. Exacto. Que empezó con el Terro Rodolfo. Era el tío Rodolfo. Bueno. Ahí estuvo Erika Boinfil. El programa se llamaba Cinelandia primero. Cuando estaba Teresita Boinfil. Luego Teresita se va. Se llama Club Infantil y empiezan varias conductoras. Y un día yo voy con Fernandito, Luzma, mi hermana y yo. Estábamos en un club que se llamaba Mexicas. Cuando la FIM, que esta es la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Monterrey, estaba muy fuerte en la ciudad. Y entonces jugaba mucho fútbol americano en varias zonas del área metropolitana. Y Mexicas era el del equipo de la Corina Roma, que era donde vivíamos. Y tú jugabas fútbol. Según esto. Según esto, fútbol americano. Pero hay una foto. Sí, sí. Tú con tu casco. Creo que la tengo en mi Instagram. Sí. Una vestida de... Y con hombreras y así, ¿no? Una madrecita. Y aparte, Mexicas, saludos a toda la raza, pero estaba todo lleno de piedras. Bien gachos. No daba las medidas. No, no estaba bien feíto. Pero yo entré de porrista junto con Luzma. Que las entrenaba Sergio Esquivel. Cuando yo entreno. ¿Quién estaba? Estaba alguien más. Una mamá de ahí, yo creo. Una mamá pedera. Cuando yo me salgo, al poco tiempo entra Sergio Esquivel. Y Sergio Esquivel llegó a renovar completamente las porras en todo Monterrey. Porque de ahí se hizo un boom. Se fue para arriba. Y después de ahí se fue a Tigres. Se hizo un desbarón. Estuvo primero en Pumas, muchos años. Y luego, bueno, Sergio Esquivel, mis respetos para todo. Fue mi maestro después de jazz y demás. Pero Sergio Esquivel, que además es vecino de la Roma también. Lo vi hace como un mes, más o menos. Yo quién sabe cuándo voy a salir este pedo, pero lo hice como un mes. Y... Es un tipazo. Sí, lo quiero mucho. Es un tipazo, talentoso. Este, ahora dirige, actúa, etcétera. Pero como bailarín, mis respetos. Y además, bueno, ganó. Ganó con su grupo. Porque eso era, por eso era famoso en nuestra época. Porque había hace muchos años, yo creo que tú te denuncias, que había un programa que se llamaba Fiebre del 2. Con Fito Girón y Chela Braniff. En el canal de las estrellas. Y era toda la onda disco. Entonces, iban, eran, bailaban, iban grupos que se inscribían y bailaban. Y ganó el suyo. Ganó el grupo de Sergio Esquivel. Y entonces para Monterrey fue como ¡guau! Y otra época que marcó fue cuando estaba en estilo, con Judith Grace. Exactamente. El ballet de estilo. Que decía, ya ahora viene Junior. Ah, sí. Y barro, y barro. Barro, exacto. Y de ahí salió la idea también del equipo Cebolla. Bueno. De una boda. Pues imagínate que Sergio Esquivel agarra a las porristas de Mexicas. No, pues era guau. Entonces va el equipo de las porristas, con algunos futbolistas, chavitos, a promover al club infantil, pues que vayan y se metan, y todos los que viven por la zona, se inscriban al club de fútbol de Americano Infantil Mexicas. Y yo estaba ahí entre el público. Iba pues de... De pedazos. De pedazos. Y estando ahí, el hijo, uno de los hijos, no sé cuál de los dos, de Don Héctor. Martínez Cavazos. Don Héctor Martínez Cavazos. No sé si Pepe o Héctor Chico, no sé cuál de los dos. Que fue director de la televisora. Pues no, Don Héctor tenía producciones Héctor Martínez, que produjo pues muchos programas, aparte de ser él el conductor de noticias, etcétera. Tenía otro programa que se llamaba Esta Mañana, donde estaba Perlita, Perla Cecilia Ayala, y estaba Guillermo Martínez en los deportes. Sí, cómo no. Entonces, que era como un hoy mismo local. Y entonces, y digo hoy mismo porque no eran noticias, noticias, sino tenían pues otro tipo de, 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 de secciones en el programa. Bueno. Era como una revista informativa. Exacto. Entonces, uno de los hijos de Don Héctor se acerca, donde estábamos varios, y dijo, oigan, andamos buscando conductoras para el club infantil. Y levantaste la mano. Y yo dije, yo quiero. Entonces, le dije a mis papás, y entonces le hablaron, no sé si Héctor, este, o Pepe, ¿no? Le dije, yo quiero y, pero no creas que. ¿Qué edad tenías? 12, 11, 12. Pero no es así como que soñabas con estar en la tele. Claro que no. Yo ya había estado en el ballet de los vips. Ajá. Porque lo que siempre me ha gustado es bailar. O sea, para mí la bailada es la bailada. ¿Y ahí cómo entraste? No me acuerdo. Y no está Don Raúl para que nos diga. No. ¿Sabes qué hace poquito? Sácate la güija otra vez. Hace poquito encontré el disco de mi papá. De Quema Mucho el Sol. De Quema Mucho el Sol. Que le produjo Raúl Ramos. Sí, firmado por Raúl Ramos, dedicado. Ah. Se lo mandé a Pelababan y todo. Y, y bueno, fue un. No me acuerdo, pero entramos Luzma y yo, eh, al ballet de los vips. Ah, las dos. Pero creo que la semana Luzma dijo, no, ya. No es lo mío. Luzma ya ves que es. De ratitas. Porque, porque eres una, porque eres una niña normal. Porque eres una niña normal. Porque ella sí es normal. Ella sí es normal. Nosotros no, pero ella sí. Bueno, entramos las dos y Luzma se salió. No sé si la semana, dos semanas, algo así. Estaba aquí en Chelita. Éramos muchas, pero estaba obviamente Chelita, Anacelia, después entró Selene. Muñequita Anacelia ahora. Muñequita Anacelia. La, que yo digo que es la Maribel Guardia de los Infantiles. Por supuesto, hermosa, está guapísima. Guapísima Anacelia. Bueno, y entonces yo entro al ballet de los vips y me encantaba ir a la bailada. ¿Quién es mayor, Anacelia o tú? Tómala. Tómala. Anacelia y yo somos de la misma edad, pero ella ha recurrido. Ella parece como 10 años menor que tú. Ella ha recurrido algunos detallitos que de repente, Es el ejercicio que toda la vida ha hecho. Bueno, también eso sí es cierto. Pero algo se debe haber inyectado o algo. Le han de oler las patas o algo. No puede ser tan perfecta. No puede ser tan bonita. No puede ser tan bonita y con nuestra edad. Con la tuya. No, pero está hermosa. Bueno, nuestra edad, ella y yo, 53. Bueno, estuviste ahí. Bueno, si se enoja Anacelia, lo siento, somos de la edad, son 53 años los que tenemos, la verdad. Y qué bueno que lo diga ella porque se ve especialmente hermosa. Impresionante. Sí, guapísima. Y aparte muy linda. Es verdad. Entonces estaba Anacelia, Chelita, no me acuerdo quién más, éramos varias. Y luego se fueron como saliendo y nos quedamos de base Anacelia, Chelita, Selena y yo durante un tiempo. Me encantaba los sábados porque íbamos entre semana, pero los sábados a veces Raúl Hacían shows. a las piñatas y entonces le pedía permiso Raúl a nuestros papás de llevarnos a las piñatas. Una niña de ocho años que iba y bailaba en las piñatas y nos daban bolsita en cada piñata. Ese era tu pago. Era mi pago y yo era feliz. Ah, y merienda, obvio. Entonces, pues merendábamos que para nosotros era un juego. Entonces primero estuve en el ballet, luego en el club infantil. Estuve como un año. ¿Me entrevistaste a Luis Miguel ahí? Ahí, por ahí tengo la foto. Aquí la traigo en el celular. Me entrevisté a Luis Miguel, a Enrique Llana, a Menudo. Disco, disco, disco. Sí, claro. Y me acuerdo que a Enrique Llana los fuimos a entrevistar al Ramada Inn. ¿Te acuerdas de ese hotel? Ahí estaban hospedados. ¿Qué no me acuerdo? Sí, era el Ramada Inn. Y a Charlie Masó porque había venido Menudo para la despedida de René. Que Luzma y tú, las dos eran super fans a menudo. Sí, claro. Luzma de René. No, yo de René. Tú de René y Luzma de Javier. Ay, no me acuerdo si Javier o Miguel le gustaba el programa. No, le gustaba. Era uno y uno. Yo René. Y hasta ahorita. Adiós. René, si me estás viendo. Hola, René. Pero si eran super fans. Sí, muy. O sea, de tener pósteres y todo. No, claro. Por supuesto. Y yo escuchaba Radio AU porque ahí eran puras canciones de menudo en Radio AU. ¿Quién estaba de locutor? Espérame. Porque además hizo... Mira. Nick Samore. No, 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 no. Espérame. Enrique. González. Enrique González. ¿Puede ser? No. No. Que le decían el manager de las fans. Porque era Edgardo Díaz. Era el manager de menudo. Y él era el manager de las fans. Ok. Y entonces eras tu escucha Radio AU. ¿Viste la serie de menudo? No, te voy a decir una cosa. Ni siquiera fui al reencuentro. Hace muchos años que hicieron su reencuentro. Ni siquiera fui. Fue una etapa de mi vida que disfruté mucho. Y ahí se quedó. Y ahorita los veo. Es más, ni los oigo. Me da flojera oírlos y claridad. Y eso. Ya. Pues ya fue. Fue algo que viví en su momento. Pero hay muchas fans que sí se quedaron enganchadas. Ah, no. Por supuesto. Oye. Y rentaban hasta cuartos de hotel en ahora que venían a los reencuentros. Para estar ahí cerca. Para estar cerca. Porque ahora ya tenían con qué, ¿sabes? No, no. Definitivamente es algo que no. Entonces, fue la época. Eso fue muy padre. Que justamente cuando yo estaba en Club Infantil fue la época de Parchís. De Juguemos a Cantar. De... Entonces, todas estas canciones de niños que estaban muy descuidadas. La preadolescencia y la... Y la... Tengo una pregunta que es muy fuerte. ¿Tú crees que debió haber ganado Juanito Farías con un viejo caballo de palo? No. Creo que Juanito Farías es el campeón sin corona. Sí. Pero la canción estaba demasiado triste para ganarlo, freguen. Mejor el de... Vamos a jugar un juego conmigo. Que me gusta mucho a mí. Esos eran los pedos de entonces. Claro. ¿Por qué no ganó Juanito Farías? Pero además, o sea, haters ha habido siempre. ¿Tú te acuerdas? Siempre. En otras maneras. Sí, claro. No había redes sociales, pero los haters siempre había habido. Y no te acuerdas que luego ponían este... Las niñas estas, hermanas de Lorenzo Antonio. Sparks. Las Sparks también cantaban sus canciones. El baile de la gallina. Baile de los niños y niñas. O sea, y fue toda una época de Juguemos a Cantar. Fue muy padre. Y tú y Luzma grababan siempre en domingo y le chingaban cuando salían todos ellos. ¿Tú eras tú? Yo era más. Yo era más. Todavía. Yo estoy buscando ahí que dice, aniversario de Rómulo y lo pongo y... Y está menudo siempre en domingo. Arriba de un aniversario de mi papá. Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Grabábamos porque las videocasetadas. Yo era súper fan de menudo y recortaba el periódico y las fotos y hacía mis collages y con fotos y todo. Bueno, tú estabas entonces en... Club infantil. Con... El tío Rodolfo. Luego el tío Rodolfo se enferma y entra Don Humberto Romo. Paz descanse. En paz descanse los dos. Que fue un gran compañero luego ya años después en Núcleo Radio Monterrey. Y don Humberto entró al quite. Luego regresa el tío Rodolfo, se vuelve a enfermar y entra Lázaro Salazar. Ok. Y cuando entra Lázaro Salazar, que ya nosotros lo conocíamos de muchos años antes, que además tenía su programa en el Canal 12 donde tú ibas como súper fan. Yo era fan de Lázaro. Pero antes de Globito. Sí, claro. Me deslumbraban los cesacos brillosos así. Así, cesaco debe ser muy caro, bien elegante. Viviendo a cuatro cuadras del canal, pues claro que ibas todos los días que iba a programar. Sí, cuando estaba Lázaro y estaba. Totalmente. ¿Y cantabas El Espejo del Chinito? El Espejo del Chinito, sí, claro. La gallina turuleca. Bueno, todas esas canciones que obviamente también las cantaba en Club Infantil. Y como invitado, de vez en vez, iba Globito. Y cuando Lázaro presentaba a Globito, fue un, de verdad, había una chispa y fue un click que se dio entre Lázaro y Globito que después, pues se derivó en Que Parecito. ¿Verdad? Que Parecito, tan singular. ¿Cómo no? Lázaro y Globito. Oye, la verdad es que hicieron época. Totalmente. Y siguen teniendo un, o sea, los ves juntos. Yo trabajé con ellos antes de la pandemia. Hicimos, ¿cómo se llamaba? La escuelita VIP. Que produjo. ¿En teatro? Sí. Y salía un pedazo, Lázaro, un pedazo. Al principio era variedad y la segunda parte era la escuelita. Es que yo no estaba aquí. No, estabas en Guadalajara. Y hacía un pedacito Lázaro, un pedacito Globito y luego juntos. Ah. Y bueno. Claro. Se la saben todas, ¿no? Pero además, te digo, ahí fue donde se hizo como el... El boom. El boom de ellos dos y luego ya se derivó en el canal 12. ¿Y tú te saliste de ahí? Me corrieron. Ah, sí. Me corrieron. Qué enfadito. ¿Estás pensando en cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Bueno, pues te tengo una excelente opción. Se trata de Sport Car Credit, una empresa que se especializa en la compra y venta de autos usados de reciente modelo, pero a muy buenos precios, con créditos accesibles, mensualidades muy cómodas y sin tanto requisito. Mira, para darte una idea, ni siquiera checan el buro de crédito. Así que si tú vives en Monterrey y su área metropolitana, esta es tu mejor alternativa. No te dejes engañar y cuídate de páginas fraudulentas. Nosotros somos una empresa seria, contrato personalizado y todas las formalidades de la ley. Nos puedes contactar a través de nuestras redes oficiales, que son Sport Car Credit, tanto en Facebook como en Instagram. O márcanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. Así que no lo pienses más. El auto de tus sueños a un solo clic de distancia con Sport Car Credit. Ah, sí. Me corrieron. ¿Quién fue? Don Héctor. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Cuenta, cuenta, cuenta. Lo he platicado algunas veces. Pues crecí. Y cuando una niña crece, pues le crecí todo. Y aparte creció un chingo. Y creció mucho. Entonces un día llego, pues me empiezan a crecer las bubis. Entonces un día llego y mi mamá o mi papá iban y me dejaban en la esquina. Allí en privada, José Marroquín y Espinosa. Nos vemos. Me bajaba corriendo y ya entraba. No estaba el túnel en ese entonces. No existía el túnel. Entonces llegaba el programa y luego ya salía y ya estaban afuera. Por mí. Cualquiera de los dos. Entonces cuando estoy en el programa, tampoco me acuerdo cuál de los dos hijos de Don Héctor. Me dice, mi papá quiere hablar con uno de tus papás. Que si por favor cuando vengan por ti se bajan a hablar con él. Donde luego estuvo el estudio de Sergio Esquivel. Ahí eran las oficinas de producción en Héctor Martínez. Y después fue también el de Janet García. Sí puso ahí una agencia de modelos antes de irse a Estados Unidos. Pues hace mucho tiempo eran las oficinas de Don Héctor. Se llamaba Producción en Héctor Martínez Cabazos. O Producción en Martínez Cabazos, no sé. Entonces ya. Sí, de la tiendita de la esquina, el localcito que sí. Le digo a mi mamá. Y ya se baja mamá. Y pues ya vamos. Y está Don Héctor y le dicen. Pero además yo ahí como si fuera un mueble, ¿verdad? O sea, nunca se refirió a mí. Nunca habló conmigo porque pues yo era una niña. Tenía yo 13 años o 12 o 13. Hijo señora Marugenia. Sí, no, no. No le hablaba de señora. Le hablaba pues eran colegas. No, María Eugenia, fíjate. Pues es que. Tu hija está chichona. Tu hija está muy chichona. Y pues ya no se puede. No puede ser infantil. Exactamente. Y yo oyendo todo así como horrible. Fue horrible porque para mí ir al programa era lo máximo. O sea, que me hayan corrido por chichona, por algo que yo no hice. Yo no lo hice así, 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 así. Oye, pues entonces salimos de ahí. Yo lloré todo el camino. Entonces llego en aquel entonces, en el Canal 2, que no era Televisa Monterrey, era Cadena Televisa del Norte, nada más. Se compraba mucho contenido de Latinoamérica. Se pasaban noticias, perdón, telenovelas argentinas, venezolanas. Había programas de Puerto Rico. Y había un programa que pasaba en las noches, que era el show de Iris Chacón. Iris Chacón. Ahí viene Iris. Era una vedete. ¿Cómo no? Era una vedete muy chanchoalona, que no hacía nada, nada más enseñar el cuerpo. Sí. Bailar, ¿no? Ahorita vemos en Instagram diez veces más que eso. Por supuesto. Ya está en la tele. ¿No? Pero era así como... Entonces llegamos a la casa yo llorando. Y mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque además ya ves que era muy tierno él. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué a la niña chingada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, viejo, es que fíjate que... Pues me habló, dijo Héctor, que ya como ya se desarrolló. Y yo... Y me abrazo a mi papá. Y mi papá dice, no, mijita, es que ya no estás para el club infantil. Estás para el show de Iris Chacón. Así se rió mi mamá. Y la risa es la picada, güey. Y tú, la mamadísima. Y yo más lloraba, más lloraba. Y por eso me corrieron. Porque crecí. Y para mí fue... Eso es normal también. Pues sí. Digo, por otra manera de decirlo. Claro. Digo, no dijo así, pero... Yo no dijo chichona, pero sí se está desarrollando y ya los niños pueden ver. Exacto, claro. Entonces pues ya, se olvidó. Se olvidó mi carrera. Tu faceta artística en ese momento. Ya me dediqué a estudiar, ya me dediqué a terminar la secundaria, entrar a la prepa. ¿Estudiste en la prepa en la UR? En la prepa en la UR. ¿En la Roma? En la Roma, que ya no existe. Ahí en la calle Luis Elizondo, porque ahí entró Luzma primero. Entra Luzma ahí. Salieron iguales, ¿no? Pues de la secundaria... No, no. De la secundaria salió ella primero. De la prepa salí yo primero. Te lo juro. Le valió mal. Le valió mal. Le valió tres hectáreas. Lo que tú en la primaria no querías estudiar, ella lo agarraste a la prepa. Exactamente. Cada quien tiene sus tiempos. Oye, bueno, claro. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Oye, fíjate. Yo estoy en secundaria. Estoy en segunda secundaria. Luzma está en tercera secundaria. Luzma sale a primero de prepa. Yo hago tercera secundaria. Luzma hace... En ese entonces había dos años de prepa. Luzma hace segundo de prepa. Yo hago primero de prepa. Luzma hace tercero de prepa. Yo hago segundo de prepa. Luzma hace cuarto de prepa y yo entro en la carrera. Luzma terminó la prepa y yo ya estando en la carrera. Llevo mates tres como seis veces o no sé cuáles. Pero ¿qué tal el bocho en el parquecito? Pero ¿qué tal? Ya andaba por todas las ciudades. Mucha gente todavía se acuerda del bochito que tenía. Es que tenía un bocho que estaba recortado de motor. Ajá. Y unos focos arriba. Con mofle de araña. Unas llantas Mickey Thompson. Ajá. Estaba con madre el ocho. Y lo subía en los parques y daba trompos y le chingó. Un desmadre. Mi hermana era. Agarró como que la rebeldía más grande. Exactamente. Entonces, bueno. Finalmente yo entré a la carrera. Estudié en el TEC. ¿Por qué elegiste comunicación? ¿Te gustaba? ¿O porque mis papás estaban en el medio? Yo creo que obviamente la influencia de mis papás. Pero la influencia mayor fue de Lucero Martínez. Lucero Martínez era la que nos ensayaba en el ballet de los Vips. Que vivía en Cumbres. Que para mi papá era, no, me voy a dejar a la niña hasta quién sabe dónde. Para mí también todavía. O sea, que es la madre. No, no. Pero además Lucero vivía. Cumbres y camole. Está cabrón. No, no. Lucero vivía. Creo que lo que ahora es el segundo sector. O sea, luego, luego. Y para nosotros de la Roma a la Cumbres era lejísimo. Yo estaba traumado porque a mí me metieron en el Montessori. En San Jerónimo. Y entonces de la Roma a San Jerónimo todos los días estaba cabrón. Ya estaba harto. Ay, eran como 15 minutos. A lo mucho. Nosotros íbamos por ti. Cuando ya empezábamos a manejar íbamos por ti, Luzme y yo. En el carro. 15 minutos. No, no. Son 20, 25 fácil. No. En aquel entonces, no. No. ¿Le cambia la distancia o qué? No. No, el tráfico, güey. Por eso. Sin tráfico son 20 minutos. 25. Claro que no. Tú ya tenías una vieja por ahí, ¿no te acuerdas? Ah, que la madre. ¿Cuál de todas? La última por allá vivía. Ah. Pero bueno, ahorita es diferente. Pues sí, pero el tráfico. ¿No, sin tráfico? ¿La distancia? La distancia es la distancia. No, yo hago 15 minutos de cerradas de Cumbres. 18 minutos de cerradas de Cumbres a la Roma. No crees. Está bien. Bueno, no importa. Vamos a discutir. Whatever. El chiste, sí. El chiste, sí. Por 7 años de diferencia, sí. Sí. Pero por 7 minutos, no. Bueno, espérate. Resulta que cuando Lucero vivía muy lejos para los ensayos, lo que hacía mi papá o mi mamá o los dos era, oye, pues ya aquí vienes al TEC, porque Lucero estudiaba la carrera de comunicación en el TEC. Pasa por Maru, te la llevas a tu casa y ya nomás vamos nosotros por ahí. Para no hacer dos vueltas. Para no hacer dos vueltas. O hacer tiempo allá. Entonces, muchas veces Lucero pasaba por mí antes de ir al TEC. Ya. Entonces, yo la acompañaba a los laboratorios. Entonces, yo entraba al TEC y para mí era, yo quiero estudiar aquí. Claro. Yo aquí quiero estudiar. Y que era una carrera en ese momento muy solicitada. Para, cuando la estudió Lucero, era de las nuevas. Ajá. Era una carrera nueva. Es decir, empezó en los 70s y yo eso fue como en el 77, creo yo, cuando yo iba con Lucero ahí. Entonces, cuando yo voy a estudiar la carrera, yo no pensaba en el TEC como una posibilidad porque de entrada yo decía, no, mi papá no me lo va a pagar. Pero una persona ha llegado a mí, o sea, un ex novio, recién egresado del TEC. Ingeniero. Ingeniero, claro. Él me dijo. Tocayo. Tu tocayo. Él me dijo, ¿por qué no vas a estudiar en el TEC? No, porque está bien, claro. ¿Puedo una beca? Dije, ay, ¿puedo una beca? Porque además yo nunca, nunca supe lo que era reprobar una materia. Nunca. Ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en carrera. Nunca reprobé. Entonces, fui a pedir la beca. Y me dieron media beca. Y gracias a esa media beca, pude entrar al TEC. ¿Media beca con crédito educativo? Era de esa media beca, la mitad de la media beca, o sea, el 22.5%, era beca y 22.5% crédito educativo. Entonces, ese 22.5% lo prorrateas en nueve semestres, que fue lo que se pagó terminando la carrera. Ok. Que ya lo pagué yo. Que eso estuvo... De repente se me ataraba en la carreta y mi papá me ayudaba. Cuando, cuando al principio. Pero normalmente lo vine pagando yo. Lo vine pagando yo. ¿Y qué parte te gustaba de comunicación? Porque finalmente estaba organizacional, estaban los medios. Mira, todo, pero básicamente los medios. O sea, sí, todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación era lo que a mí me gustaba. No me sentía tan segura de si lo que hacía yo estaba bien o no. Porque también el bullying, ya sabes, ¿no? De repente le pones voz. En ese entonces se llamaba Madreada o Carrilla. La Carrilla. Ahora es... Como siempre tenía una voz como muy grave, fuerte, ronca. Cuando yo le ponía mi voz a algunos de los proyectos, pues me madreaban los compañeros, ¿no? De hecho, es un chiste local entre mis amigas. Hicimos una vez una radionovela y yo grabé los créditos del final. Pero como terminamos ya muy tarde, andaba yo muy ronca también. O sea, yo... Entonces, al final decía... La voz de Arturo Benavides. Hace cuenta como... 101.3. ¿Cuál era? ¿Cuál era? De Siderata. De Siderata, de Siderata, ¿no? Sí. Y la broma con Marcela Machuca y Lorena Chapa y todo así, era realización. Y yo decía, realización y los nombres de todas, ¿no? Era el final. Y desde entonces... Realización. Realización. Porque se me oía la voz bien... Muy grave. Entonces, siempre me gustó, pero no me sentía muy segura de que fuera yo buena para esto. Y sales de ahí. ¿Y a dónde entras a trabajar? Me voy a trabajar con mi tía María Victoria. ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México. Que tiene una casa productora. Tiene una casa productora de videos. ¿Se llamaba? María Victoria Llamas y asociados. Ahí trabajaba José Ángel. Ahí trabajaba José Ángel. José Ángel Llamas, para las personas que nos están viendo, que fue galán de telenovelas. Es medio tío de nosotros. Sí. Ah, es tío de nosotros. Es hijo de mi abuelo y su segunda esposa. Y en ese entonces era camarógrafo y editor. Era camarógrafo y editor. Porque José Ángel empezó a estudiar comunicación también. Y mi tía lo jaló a trabajar con ella. Primero a Televisa y después en la compañía. Con su productora. Y ahí llegué a trabajar. O sea, literal llegué con mi maleta. ¿No te acuerdas que teníamos unas maletas Samsung que eran como color ocre? No. Ah, ya las otras. Unas como amarillas. Sí, sí, sí. Como cafecitas. Como cafecitas. Bueno. Como caque bebé. Ándale. Una de esas. Y llegué yo directo del aeropuerto a las oficinas de la colonia Condesa. Con mi maleta. Ah, estaba en la Condesa. En la Condesa. O sea, era hipster desde entonces. Pero no era hipster la colonia todavía. ¿En ese entonces qué era? En ese entonces era una colonia mona. Pero no era lo que se convirtió después. La calle de Pachuca. Entonces llego. Va Miguel, que era el chofer de mi tía. Va para dormir al aeropuerto. Y me dejan ahí yo, literal, con mi maleta. Y llego. Pues yo agresaba el té. ¿Tenías qué edad? 21. Te fuiste muy chava. 21 años. Y yo llego. Y casi, casi de que cuál es mi oficina. Porque en el. Dijeron, mija, hay que servir cafés. En el té, la verdad, es una gran institución. Yo estoy muy, siempre muy agradecida, muy orgullosa de haber estado ahí. Pero te meten la onda de que tú eres un fregón. Y está bien. Pero al final de cuentas, sales de la carrera y no sabes nada. Porque no sabes nada. Sí, sabes la teoría, pero la chinga de afuera es totalmente diferente. Y cómo te tienes que ir ganando el puesto es totalmente diferente. Entonces yo llego y en aquel entonces existían estas cámaras de tres cuartos. Y entonces mi chamba era asistente de producción. La cámara iba conectada. Ahora no. Las cámaras ya, cualquier cámara tiene. Tiene su. Sí, tarjetita. Exacto. No, y tiene además su sistema para grabación, ¿no? Su memoria. Antes no. Se grababa en un cassette de tres cuartos de un cassette de este tamaño. ¿Metido ahí? Que se metía en una grabadora que era así. Que además pesaba como cinco kilos o más. Que el asistente de producción tenía que ir detrás del camarógrafo cargando esa casetera con el cable detrás. Esa era mi chamba. Entonces cuando yo llego el primer día, lo primero que me dicen es, ¿sí sabes limpiar los cables, no? O sea, del TEC a limpiar cables, por favor. O sea, perdón. Lo primero que hice al llegar a la oficina de mi tía, mi primer jale, era con una como borra, con alcohol y no sé qué, limpiar todos los cables. Y me enseñaron cómo se doblaban, ¿no? Porque tienen que tener una vueltecita. Sí, claro. Como cuando doblas las mangueras, ¿no? Que tiene que tener una vueltecita. Así. No me asusté, ¿eh? Ni creas que ni se me cayó el título. No, no, no. Pero no era lo que esperabas tampoco. Pues no era lo que esperaba. Ni siquiera tenía un lugar donde sentarme. Ni siquiera había un lugar donde sentarme. O sea, no había ni siquiera un escritorio. Entonces llegaba, ponía mi bolsa ahí donde podía y entonces iba y me sentaba a un lado de donde había una silla o me metía en la edición a ver qué estaban haciendo. Y yo aprendí muchísimo, muchísimo, porque además todos los compañeros de mi tía eran María Victoria y además de asociados. Los asociados eran gente que había trabajado en Televisa, camarógrafos, editores, reporteros, etcétera, durante muchos años. O sea, todos tenían mucho colmillo. Todos tenían mucho colmillo. Cuando mi tía tiene un problema con don Emilio Escarraga, que sale de Televisa, todo su equipo dijo, nos vamos contigo. Entonces, con la liquidación de todos, armaron el negocio. Mi tía le ponía el nombre porque era la famosa. Entonces, tenían dos corrientes, digamos, dentro del negocio. Uno era la realización de videos. Fíjate lo que son las cosas. Estamos hablando de hace 30 años, ¿verdad? O sea, eran videos para vender. Se vendían los videos que ella hacía, que hacía esta empresa. Uno sobre la muerte, documentales. Era el documental sobre la muerte, en inglés y en español. Y había otro sobre la mariposa monarca. Para que la gente también la ubique. Mi tía era la traductora oficial de todos los eventos de Televisa. Es correcto. Hacia los Óscares. O los Óscares Miss Universo. La boda real. Todos los eventos de Televisa, la traductora e intérpreta oficial era mi tía Manuel Victoria y Pepe Ludmir. Los dos ya fallecieron. Entonces, mi tía tenía además un gran inglés. Entonces, se hacían estos videos que la gente compraba. Había en beta y en VHS. Y se vendían en los museos. En beta. Así es. Se vendían en los museos. Pero aparte, pues, nos contrataban para hacer otro tipo de proyectos, ¿no? En aquel entonces estaba... ¿Y dónde vivías? A los primeros tres meses con mi tío, con mi abuelo y José Ángel. Pero mi abuelo y José Ángel vivían en satélite. En Bosques de Chagaray. Ahí sí, ahí sí eran dos horas de camino. En Bosques de Chagaray para ir a la Condesa, si es un viaje. Sí, dos horas. O sea, era más rápido ir al aeropuerto y venir a Monterrey. Así es, por supuesto. Entonces, así estuve tres meses. Cuando yo dije, yo sí me voy a quedar aquí porque me fui a ver qué onda. Dije, sí me voy a quedar aquí. Me junté con otras compañeras de la oficina y rentamos un departamento a 10 cuadras de la oficina en la colina de San Miguel Chapultepec. Y entonces hablé con mi abuelo. Hablé con mis papás primero. De que, oigan, me voy a vivir con mis amigas. Mis papás me dijeron que sí. Pero mi abuelo no. Mi abuelo me dejó de hablar. Neta. Que como era posible, y se enojó con mi mamá, que como era posible que dejara a la niña vivir sola. Y te voy a platicar algo, no sé si tú lo sepas, pero cuando rentamos ese departamento, en un departamento mono también, alfombrado, dos recámaras, sala comedor, cocina, no teníamos nada. Entonces juntamos la lana que habíamos tenido entre todas. Y una amiga de una de mis compañeras, también se unió, éramos cuatro. Dos en una recama y dos en otra. Y cuando nos metimos a vivir ahí, Fer, no teníamos ni refrigerador, ni camas, ni muebles. Nada. Nos alcanzó para el depósito y un mes de renta. Entonces compramos una hielirita de hielo seco y nos turnábamos para ir a comprar a dos cuadras de una gasolinera que tenía una maquinita de hielo, donde vendían ahí. Y iban a comprar hielo y ahí teníamos sus cositas. Entonces comprábamos un cuartito de jamón, el yogur para el día siguiente, o sea. Al día. Al día. Y dormíamos en el suelo. Y bueno, tenía alfombra, estaba con madre. Por eso. Sí, pero. Pero tenía almohada. La bolsa era nuestra almohada. Y está. No, 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 de veras. Y mi tía Mariví nos regaló. Y estaba esperando una quincena para juntar y empezar a armar el depa. ¿Sabes dónde compramos el refrigerador? En una inmobiliaria que se llamaba K2. K2, claro. Ahí compramos. ¿Quién le anunciaba K2? No me acuerdo. Porque Hermanos Vázquez le anunciaba, hubo muchas. Muchos. Muchas personas. Leon Michel. Otocirgo. No, sí, Otocirgo. No, sí. Sí. Fernando Luján. Fernando Luján. Que hacía sus personajes para anunciar. Tan, 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 tan. Ese era el anuncio de Hermanos Vázquez. Y también. Y luego era la última época de Eduardo Videgaray. Ándale también. Exacto. Entonces, bueno, ahí nos fuimos haciendo de cosas. Y mi tía Marivín nos regaló, me acuerdo, una televisión chiquita que Jacobos, al menos que se veía verde. Y le tenías que pegar. Y ya para que agarraran. Entonces le prendías y se veían de unas cosas horribles. Le pegabas a la tele. Y como que más o menos. Este, nos regaló cosas. Sí, claro. No, claro. No, claro. Estás hablando de más de lujos. Después, fíjate lo que son las cosas. Mi mamá, había unos cuadros. ¿Recuerdas que mi mamá trabajaba en Istecultura? En el Departamento de Cultura del Istec. Y entonces mamá, los pósters de los eventos. Los hacía cuadros. Los hacía cuadros. Y yo tenía varios de esos cuadros en mi recámara de la Casa de la Roma. Entonces le hablo un día a mamá. Le digo, mamá, si pudieras mandarme los cuadros de mi cuarto, pues para poner aquí. No puedo mientar tantito, ¿eh? Entonces mamá me manda. No te miento. No creo que eran cuatro o cinco cajas. Cajas. Con licuadora. Tostador. Chingos. Les amuebló la casa. Bueno. ¿Y sabes qué? Me enojé. ¿Por? Por tonta. Porque tú judías sola. Exacto. Exacto. Ahora me pongo en el huevo. Mamá, perdóname. Si sacas la huija y le pides perdón de mi padre. Te lo juro. Me enojé. No, a mí no me va a jalar. Me enojé, Fede. Porque, o sea, yo no te pedí que me manden. Por digna. Porque yo puedo. Yo quiero poder. Y yo, ¿sabes? Pero la típica, ¿no? Que mis papás tienen algún evento o así. Y le regalaban un tostador. O las ollas estas. O las ollas. Sí. Estaba doble y demás. Se podía alivianar sin broncas. Y mandó muchas cosas que lejos. Mi mamá lo que esperaba era un gracias mamá. No un, ¿por qué me mandaste todo esto? ¿Por teléfono? ¿Y qué hiciste con todo eso? Ah, no, pues ya no sé. ¿Cómo qué haces eso? Espérame. Después fue mamá a Monterrey. Fue mamá a México. Y ahora sí que vio cómo vivíamos. Y en la esquina de la calle de Pachuca, donde estaba la oficina, había una tienda de muebles rústicos que estaban de moda en ese entonces. Entonces mi mamá compró, nos compró, sala, comedor, un comedor con su, con su trinche y todo. El consentido era yo, no mames. Espérate, espérate. Pero yo, no mamá, no lo compres. Yo todavía digo, qué tonta. Había dicho, claro, bueno, te lo vamos a pagar. Entonces mamá lo compra y nosotros le vamos pagando. Abonando. Abonándole, ¿no? Y cuando ya finalmente. Fue cuando se metió a broncas con Salinas y Rocha, ¿no? Por estar. No, 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 espérame. Ya después, cuando ya me regreso yo a... ¿Cuánto tiempo duraste ya? Año y medio. Aparte después, como a los meses de eso, a mi tía la invitan a... ¿A Inevisión? No, 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 señor. ¿A dónde? A Radio Fórmula, hacer su programa. ¿Llamas en la radio o cuál? No, se llamaba No Solo para Mujeres. Porque querían que hiciera un programa femenino. Entonces mi mamá dijo, mi mamá, digo, mi tía dijo, ¿por qué un programa femenino? Este programa no, no solo para mujeres. Espérate. Todos. Hacía entrevistas, etcétera. Y entonces me dice, quiero que tú me produzcas el programa. Entonces yo empiezo a producirla en Radio Fórmula. Ok. ¿Estaba dónde? En privada de Horacio. No me acuerdo el número. En privada de Horacio en Polanco. En Polanco. Ahí estaba Radio Fórmula. Ok. Entonces yo me... No había... Para mí, era muy importante que al invitado le ofrecieras algo de beber. No que aquí... No, De la acabaste por borracha, pero... No que aquí no da nada. ¿Quieres otra? Pues sí, ¿por qué no? Oye, no hallaba cómo decirte. ¿Te acuerdas que... Verónica Castro tenía Eugenio? Ah, quien puedas descanse. Aquí tenemos a Dani, mira. Dani. Dani. Thank you, Dani. Se murió Eugenio. ¿Cuándo? Hace como dos, tres meses. No sabía. De una que se cayó. No, mala onda. Ahorita te platico. No sabía. Sí, bueno. Entonces cuando... Ya se me fue la onda. Cuando mi mamá, este, nos compra todo eso, cuando yo me regreso, después de producirle a mi tía, etcétera, etcétera, yo me regreso a Monterrey, pues ya tuvimos que contratar a esta mudanza. Porque... Porque ya estaba bien armado el depa. Ya estaba armado el depa. Cada quien se quedó con... El refrigerador se quedó con no sé quién, el otro con no sé quién, y así. Y a mí me tocó quedarme con el comedor y con este trinchero, que fue el primer comedor que tuvo Luzma cuando se casó. ¿Y que sigue de moda? Porque creo que este no tiene... No, ya no lo tiene. Tiene otro, tiene otro. ¿Con qué vivías en ese depa? Con Ana Luisa Castillo. Ajá. La peligrosa. Así le decíamos porque es pelirroja. La peligrosa. Con Gabriela Cuandón, primera esposa de José Ángel, que se conocieron en la oficina de mi tía. Que trabajaba también ahí. Que era la secretaria de mi tía. Ajá. Y que esa es otra historia. Porque para mi tía fue... Imagínate que su secretaria se convirtió en su cuñada, ¿no? Y empezó porque José Ángel y Gaby se echaban ojitos en la oficina. José Ángel traía carro, entonces le pedíamos ride. Para no irnos caminando al departamento, le pedíamos ride. Y entonces nos lleva, pues bájate. Y para José Ángel, para él era como qué padre estar en un depa. Después de que vivía con sus papás y mi abuelo, que era súper estricto, pues imagínate las cuatro chavas de 21 o 22 años viviendo sola. Entonces llegaba José Ángel con nosotros y ahí fue donde se echaron ojitos Gaby y José Ángel que después se casaron. Entonces vivía Gaby, digo, sí, Gaby con Don y Ana Luisa en una recámara y yo vivía con otra amiga de Gaby que no me acuerdo cómo se llama. Ay, perdón. No me acuerdo cómo se llama. Vivía ella, digo, trabajaba ella en RCI este de intercambios. Sí, ella trabajaba ahí, ahí por Polanco también y ella fue mi primera compañera. Luego ella se fue a vivir con el novio y luego entró otra chava alemana que se llama Kirsten que Ana Luisa todavía la ve y ella después también se fue a vivir con el novio y además, oye, pero bien chistoso porque teníamos nuestro reglamento, hicimos un reglamento por escrito en ese departamento y una de las primeras cosas era gracias, Dani. Una, porque la rellenaron tanto. Para que no digas que, para que no hables mal de la casa. Aquí no se respira miseria. A ver, es agua y limón. Es agua y limón, le falta un poquito de azúcar. De este día. Resulta que lo primero que hicimos es ningún hombre se queda, entra, o sea, entraban a cenar, a desayunar. Pero no se duermen ahí. Nadie. Se los cogen y los despachan. No, ni así, ni así. No, 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 no. O sea, no está. Que te llengan un hotel. No, 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 porque, porque una de las, decíamos, a ver, si tú quieres estar con el novio, pues es muy válido, pero qué tal si yo quiero estar en calzones porque es mi depa, yo también pago igual que tú. Ese es uno del reglamento. Otro reglamento era, si llegas, no toques, abre con tu llave. O sea, ahí nos turnábamos lo del hielo, ahí nos turnábamos las lavadas de los platos, todo eso. Pero esa parte te formó como persona? Que claro, y aprendí muchas cosas. O sea, después de vivir con mis papás, que tú sabes que no éramos ricos, pero... Solo sabrosos. Eso siempre lo hemos sido, hasta la fecha. Sí, una familia trabajadora que nos trataban de dar lo mejor que podían. Pero nunca nos faltó nada. Mis papás, yo no sé cómo le hacían, pero las navidades era todo lo que yo le pedía a Santa Claus, siempre me llegaba y hasta de más. A luz, mami y a ti. Y todavía hay peluditos, el 6 de enero, que nos mandaban, nos dejaban lana. Nos dejaban lana. O sea, siempre fue, nunca nos faltó nada. No. Entonces, aún y cuando nunca nos faltó nada, para mí era, por eso fue mi enojo de déjame ver que yo puedo sola. Tengo que, como a los niños cuando empiezan a caminar. De hecho, mi hijo, yo creo que el primero que dijo mamá, papá y déjame. ¿No? Que lo agarrabas para caminar, déjame, déjame. Esa era mi reacción a los 21 años, es déjame. Yo tengo que poder. Que partieron a la madre. Y sí, me la partí muchas veces. Sí, cómo no. Y una de las cosas que yo aprendí justamente es, pues, no administrarme porque sigo sin administrarme, soy muy mal y rota, pero sí es a tener conciencia de lo que cuestan las cosas y de lo que cuesta ganarse el dinero. Entonces, eso me sirvió mucho. Trabajé con mi tía, luego estuve haciendo con Lolita de la Vega, le hacía los guiones, que está Lolita es otro historia. Le hacía los guiones para su programa de radio y para televisión. El programa de radio se llamaba Detrás del Maquillaje, muy creativo, muy creativo. ¿Ya no estabas con mi tía en ese momento? No, porque yo dejé de trabajar con mi tía en radio. Después de radio ya no. Seguía en la, en, pero en radio ya no estaba. Me salí, tuvimos ahí un algo que no me acuerdo y me salí y entonces empecé a hacer, no me acuerdo, le hacía los guiones, güey, a máquina de escribir, en máquina de escribir, no había computadoras, en máquina de escribir con papel pasante, de las de tac, 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 no de las eléctricas, no eléctricas, no en máquina de escribir, porque con esas eléctricas ya te la pelabas menos, ¿verdad? Pero además era con pasante, porque uno era el guión de Lolita y otro del operador de audio, porque era el que veía, ¿no? Que seguía, claro. Yo a Lolita le escribía desde hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Parejo. Parejo. Todo. Y entonces eran dos programas, hablemos claro que era de política y el detrás del maquillaje que era de espectáculos. Entonces yo le hacía las preguntas y ella a lo mejor con base en eso hacía sus otras preguntas, pero, pero yo le... Pero tenía todo hecho. Todo hecho, todo hecho y yo se lo, se lo hacía y conocí mucha gente con él. ¿Sabes? Donde vi por primera vez a Fidel Velázquez una fiesta en casa de Lolita de la Vega. Porque Lolita de la Vega, de hecho Lolita de la Vega no se llama Lolita de la Vega. Se llama de la Vega porque... Por el marido que tuvo, ¿no? Por el ex marido, claro, de Zahualcóyotl de la Vega, que él era líder sindical, no sé qué sindicato, no sé si era el Citatiro o algo así, pero era el sindicato de radio. Sí, porque aparte lo mencionaban en los comerciales de Canal 5. Bueno, así, de Zahualcóyotl. Nuestro secretario general, de Zahualcóyotl de la Vega. Claro, por supuesto. Salud. Salud. ¿Vas a servirte más? Salud. Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia y de la limpieza en nuestro hogar y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters, especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre- y post-construcción, insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas, en la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Tenemos una promoción muy especial para ti, así que al adquirir cualquier servicio de sanitización recibe totalmente gratis un litro de gel antibacterial o un litro de desinfectante natural. Mándanos un WhatsApp al 818181 0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Y ahora es Hora de decir Salud. ¿Qué te serviste? Sorpresa. Necesito ver eso. ¿Será lo mismo que yo? No. No, no, no. ¿No es limonada? Sí, con... Con agua mineral. Y este día. Ajá. ¿En qué me quedé? En Lolita de la Vega. Lolita de la Vega. Le hacías los guiones. Le hacías los guiones, todo. Ahí conocía, te digo, que a Fidel Velázquez, ya mucho político, sobre todo prejistas, porque era... Este señor fue diputado y no sé qué del PRI. Y ahí, bueno, aprendí mucho, aprendí mucho a... ¿Al trato? Hay una anécdota muy buena que yo creo que ya te la sabes. Yo iba a las grabaciones, tanto de... Sobre todo las de radio, de detrás del maquillaje, con varios artistas. Y entonces, creo que ya sí te la sabes, Alberto Cortés. Ok. Alberto Cortés fue... El crush. El crush de mi mamá. El crush de mi madre. Cuando éramos chiquillos, desde siempre, salía en la televisión, mira, el que pudo haber sido tu padre. Él pudo haber sido tu padre. Bueno, entonces, conozco a Alberto Cortés. ¡Ah, volguión! ¡Y tu papá! ¡Exacto! Al final del programa, Lola le dice, Lolita le dice, mira, Maru Lozano, ella es colaboradora, yo lo saludo y le digo, mi mamá siempre ha dicho, yo así de seria, pero pensé que le entendía el chiste, mi mamá siempre ha dicho que usted pudo haber sido mi padre. Y él me dice, ¿cómo se llama tu mamá? Como que acá, a veces, a lo mejor sí, Y más porque nunca tuvo hijos, entonces haber dicho, ¡hija mía! No, bueno, era broma, por supuesto. Entonces, yo ya, ya no estaba yo trabajando con mi tía, en la producción del noticiero, yo ya no estaba muy, digo, del programa de Radio Fórmula. Y pasa algo, que para mí fue un parte de aguas, a Ana Luisa la asaltan. Ok. La asaltan, llegan, iba camino hacia el departamento, entonces, tocan a la puerta, y tocan a la puerta, yo estaba acostada. Ya había la regla de no tocar. La regla de no tocar, entonces, si tocan a la puerta, pues era alguien que no era de la casa, ¿no? Entonces, donde abro la puerta, y veo que es ella, mi primera reacción fue, ¡ay, Ana Luisa, chingada, ¿por qué? y se mete llorando directo al baño, a bañarse. ¿Qué pasó? No, no la violaron, pero sí, la quitaron su dinero, la manosearon, llore, 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 entonces, dije que, o sea, en mi rancho, en mi rancho, dije yo, en mi rancho no pasan estas cosas. Ahí salimos con la mecedora. Dejabas la puerta, dejabas el vidrio abajo del carro. Estaba hablando de 1991. Te juro que no, no pasaban estas cosas. Entonces, dije, ¿qué estoy haciendo? En una ciudad, hostil, que es maravillosa. Pero en ese entonces, estaba muy fuerte. Estaba muy fuerte la inseguridad. Y ahorita ya se emparejó en todos lados. Ajá. Pero en ese entonces, si era un... ¿Qué pa qué ando batallando, ¿verdad? ¿Y de galanes allá en ese entonces? De eso no, no hablo de mi vida. Cállate la cica, ve. Pues no que tú, muy abierta, y que ibas a hablar de todo, y no sé qué. ¿No dijiste? Pues un vato que me llevaba muchos años. Muchos. Me lo tengo en Instagram. Cállate la cica, ya está bien viejito. Saludos al señor ese. Muy grande ya. Digo, como quiera y me llevo bien con... Ah, qué bueno. No, no. Y siempre habla muy bonito de la familia. no, 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 y te digo una cosa, bueno, pues finalmente, yo tenía 21 años y él me deslumbraba porque... ¿Cuántos años tenía él? 39. O sea, ¿te va de qué? ¿18? 39 a 21, 10, sí. Y espérame, y espérame, es que de repente me quedé, ay, voy por mí. Sí, porque me acuerdo que cuando cumplió 40 años, él decía, fíjate, me acuerdo de esa frase, para todo la decía, caballo que cumple 40 años debe ser un buen caballo. y yo, ay, o sea, sí, güey, él era jefe de información en Radio Fórmula, y a mí lo que me deslumbró fue eso. Esa parte, y estaba muy movido. Un hombre culto, y tenía todos los contactos, y movía todo, y movía el pandero y demás. Ahora, también venías de un ejemplo de que mi papá le llevaba 27 años a mi mamá. Por supuesto. 18, eso menos. Claro, para mí cuando me decías que te lleva muchos años, mi papá le lleva 27 a mi mamá. Es lo que yo digo. Es lo que, claro. Entonces, yo ahorita, ¿de qué edad? Sería de 19 ahorita. O sea, no, pero ahorita tenías 46. Ajá, si yo siguiera el ejemplo de mi papá. No, no lo sigas. Si yo siguiera el ejemplo de mi papá, sería de 19 años. Yo como quiera paso por las prepas y ando echando el ojo y no vaya a ser. Nomás chécate que seas mayor de edad. Ah, es chavo, es chavo. No, yo sé. Qué flojera que mi papá no hubiera con una chava tan chiquilla. Yo siempre he dicho, digo, yo he salido con chavitas. ¿Qué hueva no? ¿O no? Por una parte. No me des explicaciones, no las necesito. Por una parte sí, pero por otra parte yo decía, ok, mi mamá tenía 20, mi papá 47. Dos vidas completamente diferentes. Yo ahorita, si salgo con una chavita y le digo, ay, los pica piedra, va a decir, ¿quiénes son esos? Claro. O que le digo, yo trae el robot 2XL. ¿Qué es eso? Y entonces estar explicando toda la vida. Regresar el cassette, decíamos nosotros, ¿verdad? O mi mamá que decía, ponte a grabar. Grábale, grábale. Sí, 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 sí. Le hablé por teléfono, llámale. Pues ya no es así, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos así. Ajá. Y ahorita los niños le hacen así. Exacto, exacto. Cambió totalmente. Qué flojera. Y eso alguna vez se lo pregunté a mi mamá en una entrevista que le hice para foro. Digo, me queda claro qué, qué vio mi papá en ti. Joven, guapa, etcétera. Ahora también, como hombre, te pela una chavita de esa edad. Ah, no, pues te le vas de nego. Te sientes un padrote, ¿verdad? Es parte del show. Bueno, el caso es que sí anduve con este hombre. Los dos estaban mal. Anduve con este hombre que me llevaba muchos años. Lo presentaste en la casa. claro, vino a Monterrey. Claro, vino a Monterrey. Y mi mamá estaba como ahora yo cuando de repente mi hijo me presenta a algunas chavas que digo yo, pero calladita, me veo más bonita. Que se den la madre solo, igual yo. O sea, sí se lo digo, igual mi mamá, ¿no? Habló conmigo y sí, yo sé, y sí. Digo, me duró unos meses porque fueron meses. ¿Fue el único de ese entonces? ¿En México? ¿Forma? Sí. Pues no que no podíamos meter pelados y la chinga. No, nos metía, yo me iba para otros lados, pues óyeme. O si yo pensando que mi hermana era una santa. No, ¿sabes? Que mi amiga Laura, Laura Martínez, me presentó un galán ahí que me encantaba, pero nunca me peló bien. Salíamos a comer y demás. Me acuerdo un día que fuimos a comer a un restaurante que se llama Ceps, el tipo de una voz preciosa y me gustaba mucho, me encantaba. Estábamos comiendo y de repente voltea y sonríe y tiene el perejil aquí y yo, no, por favor. Se le quitó lo guapo. Se me quitó lo guapo. En aquel entonces así era uno. Bueno, ahorita ya entiendes que quítate el perejil, hijo. Sí, ahorita mucho más abierto. ¿Noviera en general? Sí. Solo se vive una vez. Con razón me decía, no, ve tu hermana, Lechi. ¿Qué? Yo me cagaba, yo me encabronaba. Yo solo se vive una vez. Oye, ¿te acuerdas un amigo tuyo que llegó? Yo vivía en México o no sé dónde y que había una foto donde estabas tú con Luzma y conmigo. Y que decía, ah, está buena, está bien. Está bien, está bien bueno, no sé qué te digo. Es mi hermana porque no me conocía. Bueno, en fin, estuve con este hombre. Y luego, decides después de lo de Ana Luisa, del asalto y demás, me voy a Monterrey. Y me regresé a Monterrey. Regresé a trabajar en una agencia de publicidad. ¿La cuál? Se llamaba Publicidad Clave. ¿Era la de quién? Esa agencia la dirigía Pablo Emilio Madero Jr. Que Pablo Emilio Madero Sr. fue un líder del PAN, etcétera, cuando el hijo. Él dirigía esta agencia de publicidad que gran parte de sus clientes tenía que ver con Protexa y con CDTel, que parte de CDTel la de Protexa, que fue de las primeras compañías de celulares en Monterrey. Ahí me contrataron exclusivamente para atender la cuenta de CDTel. Porque, pues resulta, Maru, así me dijo Pablo Emilio, pues que el gerente de comunicación de CDTel es un perro maldito. Y resulta... Y a todo mundo, a todas nuestras ejecutivas las hace llorar y la madre. René Martínez. Ok. Qué bueno. Tío de Charles. Tío de Charles. Que René después, bueno, pues es que yo ya traía como de alguna manera cierto colmillo de haber vivido en México y el brazo izquierdo, ¿no? Entonces llegaba con alguna propuesta yo de algún anuncio. ¿Qué mugrero es este? Y lo aventaba porque si era René, René, no te hagas, así eras. Está bien mamón. Lo aventaba y no sé qué yo. A ver, pues a ver qué quiere. Yo le hablaba de usted. Pues qué quiere, a ver, dígame qué quiere y pues para poderle darle lo que usted quiere. Entonces como que le moví ahí un poquito, conmigo no hubo problema. Sin embargo, a los dos, tres meses, no más, como tres, cuatro meses de estar en clave, me piratean de otra agencia de publicidad que se llamaba Quali, publicidad Quali. Quali, después se llamó Quali Consulting Group, que después ahí trabajó Luis Carlos Ortiz. Sigue estando Quali ahí, que es de un ex maestro mío, de Sergio Sierra y de Karina López. O sea, me fui de publicidad clave, que estaba en, en, rumbo a Santa Catarina, en Boulevard, a todos, a Díaz Ordaz, y me voy al edificio Calos. Ahí me fui a trabajar, pues ahí trabajé como tres años en esa agencia de publicidad. Hay nada que ver con los medios, nada, nada. Todo era parte de campañas, estrategias y demás. así es. Estuve un sinfín de anécdotas con varios clientes. Viajé a Houston, a Tampico, a la Ciudad de México, que tenía clientes por todos lados. Y me fue muy bien, la verdad que fui, fui muy feliz, la verdad. Y después, aprendí mucho. ¿Cuándo llega la oportunidad de entrar con Gilberto Marcos? Muchos años después. Ah, bueno, jalaste en un gimnasio. Pero eso fue también después. O sea, yo de Quali, junto dinero, porque me iba a comprar un carro, que quería yo a fuerza, quería un Topaz. Fíjate. Ay, muchacha. Y un día, justamente en Calos, en el baño. Ahorita sí te alcanzas para un Topaz. Ahorita no me alcanzan ni para ese Topaz. Topaz de ese año, ¿verdad? Ni para ese me alcanza. Bueno, resulta que en el baño, pues, eran baños por, por este, piso. Entonces teníamos ahí, todas las mujeres íbamos al mismo baño de todas las oficinas de cada piso. Y ahí tenías tus amigas, ahí fumabas, porque en ese entonces yo fumaba, y ahí fumabas, y esto y lo otro. Bueno, entonces un día platicando una de las vecinas de baño, no sé por qué sale, que dice, ay, no, muero por regresar a París. ¿No has ido a París? Y yo, no, deberías. Es que no sabes qué bonito. Una vez mi tía María me llevó al café París, que estaba ahí en el calzado madero. Ese es otro. Pues resulta que me, de verdad, no me acuerdo ni cómo se llama esa chava, si alguna vez alguien se acuerda, me siembra esa inquietud de París y de Europa. Entonces lo que hago es, con ese dinero que me iba a ir, que iba yo a comprar, que me iba a comprar el Topaz, te vas a comprar. Entonces renuncié a Quali, convencí a una amiga, a Marta Quiroga, y me fui con Marta y me fui dos meses y medio de mochila. Que ahora está en Querétaro, ¿no? No, no, no. Marta, ¿sí? Marta Quiroga. No, ¿quién está en Querétaro? ¿Qué está en difusión? Marta, Marta no está en difusión. Marta Mansur. Ah, es Mansur. No, pero Marta Mansur se fue a Querétaro hace 30 años ni fregas. Hace mucho que está en la Ciudad de México. No, Marta Quiroga era la otra, la que vivía por la casa. La que vivía por la Roma. La que vivía por la casa. Ahí por los sillares. Exactamente. Me voy con Marta Quiroga, nos vamos dos meses y medio de mochila, nos vamos a Europa y nos vamos, fíjate, no había internet, entonces nos llevamos un libro así que me recomendó Laura Martínez, mi compañera de México, que se llamaba Let's Go Europe. Entonces ahí venía cada país, las ciudades más importantes. ¿Qué es lo que tenías que visitar? Para no perder tiempo. Hoteles, cinco estrellas, cuatro, tres, dos hostales. Todo, era una biblia. Y hostalearon todo. Claro. Lo único que decíamos Marta y yo, con que tenga baño en el cuarto. Porque la mayoría de los hostales tienen el baño común. Todavía sí nos tocó un par de hostales que híjole, no nos alcanzaba. Porque qué caro es. Y yo renuncio al trabajo y renuncio a todo. Y me voy. Para eso yo ya me había salido de la casa de mis papás. Porque cuando yo regreso de México, regreso a casa de mis papás y a mí me gustaba mucho, volviendo al tema de Verónica Castro, me gustaba mucho ver el programa de Verónica Castro. Y acuérdate que había las tres, cuatro de la mañana y el programa seguía. No terminaba, claro. Y yo tenía que trabajar el día siguiente. Entonces mamá iba ahí, mi hijita, ya duérmete. Y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo decía, bueno, pues cuando vivía en México no sabía si dormía o no dormía. Entonces llegó un momento que yo me sentí muy agobiada después de vivir sola o vivir con amigas. Regresar al sistema. Regresar a casa de mis papás. Y una compañera de Quali, que era de Tijuana, que es de Tijuana, Luli Íñiguez, un día platicando con ella y ahora la comida, no, ya no aguante, que mis papás dijo, vente a vivir conmigo. Ella vivía en Chipinque, en el sector mexicano de Valle de San Ángel. Me dijo, vente para acá. Y me rentó el segundo cuarto que había en su departamento. Y me fui a vivir con ella. ¿No te acuerdas? No. Salud. ¿Qué año sería eso? Fue 9-3. 9-2, 9-3. 9-2, 9-3, ¿no? Ajá. Me voy a vivir parte del 9-2, 9-3 y cuando me voy a Europa, pues dejé de vivir con Luli, o sea, renuncié a todo, agarré mis cosas y me fui. Y cuando regreso, porque regresé a casa de mi papá porque yo no tenía dinero ni trabajo ni nada. Entonces empecé a trabajar en una imprenta y luego de ahí me fui a trabajar. ¿Dónde me fui a trabajar? No me acuerdo. ¿No trabajabas una que decían fotos y eso? Ah, ahí, a Fotocrom. Fotocrom. A Fotocrom, que era una sociedad que tenían en ese entonces Camilo Garza, fotógrafo, y Javier Broca, que era el que amo profundamente, a los dos. Pero Javier había sido fotógrafo de mis proyectos de Quali. Ok. Entonces ellos se asociaron y pusieron esta empresa que se llamaba Fotocrom y trabajé con ellos. Ya me acordé. Y luego... ¿Todavía existe? No, no sabes el drama. Fíjate lo que es la tecnología. Ellos compran un aparato carísimo a la Kodak que lo que hace es que tú puedas del negativo hacerlo positivo, manipularlo en la computadora como Photoshop y que volviera a salir en negativo en película para que la impresión no perdiera la calidad. ¡Guau! Era lo máximo. Entonces se le daba servicio a agencias de publicidad, a diseñadores. Y que hubiera sido una máquina carísima. Y que no lo fui a panada. Y al año resulta que ya Kodak a Dios y todo es digital. Sí. Y se viene abajo. Y viene abajo incluso la relación de Javier y de Camilo. Pues sí, donde hay broncas de lana se cabe este rollo. O sea, ahí trabajé. Y luego ya me fui a Estados Unidos. No, entré a radio. Entré a radio. ¿Y el gimnasio ¿cuándo fue? Cuando murió papá. Ah, después de mi papá. Primero estuve en radio. Yo traía el gusanito desde que yo me fui a México. De 10 a 11 era el programa de mi tía Mariví. Ajá. Y de 11 a 1 era Todo para la Mujer. Con Maxine Gutiérrez. Y Raimundo Díaz González. Ajá. Que ahí lo conocí. Ray Dígon. Ajá. Entonces tenían el programa de Todo para la Mujer que era de chismes del espectáculo. Y yo no existía Ventaneando, Fer. No, no, no. No había nada de eso. Ventaneando cumple 25 años. Entonces para mí era guau, yo quiero hacer eso porque a mí los espectáculos siempre me han gustado. Traigo la cosita y un día no me acuerdo en dónde coincidí con Edgardo Reséndiz y le dije deberíamos de hacer un programa de radio así ya sabe. Dijo, me encanta la idea. Y nos juntamos y desarrollamos el proyecto y lo presentó en Génesis. El programa se llamaba Aquí entre nos. Sábados de 11 a 1. Y grabamos el piloto, lo escucharon, les gustó, entramos. Una, dos, tres, cuatro semanas y Edgardo entró con un patrocinador pseudónimo porque él trabajaba en el norte. Además era el editor de magazine, etc. Entonces él no podía aparecer como Edgardo Reséndiz. Que es el que ahorita hace la veo o no la veo. Exactamente. Es un hombre de los que más sabe yo creo de espectáculos. Ha hecho libros de Angélica María, lo amo. Pues Edgardo se pone, híjole, no me acuerdo si Gerardo Avanza era su apellido porque creo que su abuelo, su segundo apellido era ese. Pues si no más que en el tercer, cuarto programa le reconocieron la voz. Pues le reconocieron la voz en el norte y le dijeron ¿qué prefieres? ¿El radio o el norte? No, pues el norte y ahí sigue todavía. No, pues ya ahorita ya se jubiló. Pero sigue participando por supuesto. Entonces se acaba el programa y adiós Maru. O sea, en Génesis me dijeron yo te compré el proyecto con Edgardo. Está llorando. Entonces me voy a FM Globo. Me voy a FM Globo con César. Con César Bacari. Y nos va muy bien. La verdad es que agarramos también muy chistoso. Bacari es muy simpático. También ahí manejabas cuentas, ¿no? Vendías publicidad. Esa, del programa. Porque lo que yo les dije es... Porque me acuerdo que me hice dos, tres grabaciones para Panyolí. Pues ese es donde te traje ahorita. Mira, todavía le sigues bateando. No, no era de Panyolí. No era de Panyolí. No, pastelería. Sí, pastelería. Que le hacían las trenzas. Sí, eran las trenzas. Ay, no, no, no. ¿No era Panyolí? Guayalejo. Pastelería, Guayalejo. Claro. El auténtico sabor de casa. A la madre. Pero eso... ¿Dónde se guardan esas madres en el cerebro? Bueno, eso sabes quién lo hizo? Titi, la hija de Don Chucho. Ok. Y el que era su marido, no sé si todavía, Enrique. Ellos hicieron ese jingle de Pastelería Guayalejo que era mi cuenta. Porque yo empecé a manejar también buscar quién me patrocinara el programa. Claro. Porque también trabajé en Núcleo Radio Monterrey como ejecutiva de cuenta. Porque las ventas siempre se me han dado. Bueno, el caso es que llego a FM Globo con el proyecto ya con César Bacari, me compran la idea, les digo, no nos paguen, yo me pongo a vender publicidad y demás y así empezamos. Dije, lo único que yo quiero y lo único que yo pido es que me firmen un contrato. O sea, yo no quería que me pasara lo mismo. Claro. Y quiero firmar un contrato donde si está César Bacari o Juan de las Pitallas, no importa. Yo no quería que me pasara lo mismo. Entonces firmamos el contrato por seis meses. Para esto yo ya andaba con este vato, con este otro. Con el otro innombrable. Con el otro innombrable. Pero eres muy clara. Diles, ¿cómo se llamaba? No, por respeto a él, se llama Miguel. Se llama Miguel. Miguel. Oye, me enamoré. Ahora sí, estúpidamente me enamoré. Y entonces a él, por alguna circunstancia, tenía ahí un proyecto de irse a Estados Unidos. Y se fue. ¿A una gran metrópoli? A una gran metrópoli como es Oklahoma City. Un chivronchito. No, a Oklahoma. ¿A Oklahoma City? Y entonces él se va y cuando me dice ¿qué crees traigo este proyecto? Y entonces nos vamos y yo no nos vamos nada. Yo firmé un contrato. Entonces yo me quedo todavía estos seis meses haciendo el programa para después alcanzarlo. Para la idea. Pues a ver, él se fue a ver qué onda y si funcionaba lo de él, pues yo lo alcanzaba y si no, pues él se regresaba y yo seguí con mi programa. Pues nada, pues él siguió ya y pues me fui. Y dejé todo. ¿Y el contrato? Se venció. Cuando se venció en diciembre me fui. Ahí te fuiste, y dejé todo. Y el programa ya iba. Iba funcionando. ¿Sabes quién era super fan? En el caso de los hombres hay un dicho que dice jala más un par de teclas que una yunta de weiss. En las mujeres ¿cómo aplicaría eso? El corazón manda. Es tan riríquete, pipí. Me enamoré. Yo creo que nunca, nunca he amado como amé a ese hombre. Porque no es que estoy diciendo que lo amé de una manera estúpida. Estúpida. O sea, sí, sí, dejé todo. Tenías 27, 26. Fue en el 95. Tenía 27, sí, 27. 27 años. Y te vas a seguir. Vamos a inocencia, 27 años. Y ya, no vas a pagar nada. Pero, te vas a Oklahoma City. Me voy con él. Pero resulta. Me voy el 20, ah, espérate, nos casamos. Así, en civil, en chinga. Sí, porque él tenía papeles. O sea, él sí tenía papeles. Entonces, la intención de, yo no me quería casar. Ni me importaba casarme. O sea, yo lo que quería era estar con él. Como fuera. Donde fuera. Pero, pues, por los papeles. Como él tenía residencia estadounidense, pues, si nos casábamos era más fácil que yo pudiera tener. Don Ramiro Garza, que es el señor radio, trabajaba como asesor en, en, en varias estaciones. Y don Ramiro me contacta con la dueña de la única estación de radio en español que había en Oklahoma en ese entonces. Para que yo fuera, y yo fui y le hablé. Me mandan a Ramiro Garza. Y nos quedan, claro, por supuesto. Y llego yo a Oklahoma con la intención de hacer un programa de radio. La estación se llamaba La Tremenda. Entonces, yo llego en diciembre, nos casamos, este hombre y yo, no fueron ni mis papás. O sea, fuimos ahí a la, 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 ¿quiénes fueron tus testigos? César Galván y mi prima Mariví que estaba aquí que vino Navidad. Ok. Del lado de él no me acuerdo. Pero fuimos y firmamos, así como quien va y firma, vas y saca la licencia o es un trámite. Ni creas que hay felicidad, nada. Y te vas para allá. Y me voy. Nos vamos como un 28 de diciembre del 9-5. Sí. Y fíjate cómo coincidió otra vez porque tú te vas a finales. Oye, sí es cierto, y tú también te vas. Tú te vas a finales del 9-5 y yo me voy el 6, 7 de enero al CEA. Del 9-6. Del 9-6. Estaba hablando días después y después en el 2010 yo me voy a vivir, tú te vas a vivir a Cuernavaca. Y tú vas a la Ciudad de México el mismo fin de semana. A la siguiente semana. No, el mismo. Nos fuimos el mismo fin de semana. Yo me fui un sábado en la mañana y tú, sí, yo tampoco, hasta ahorita. Nos vamos juntos. Tú te vas a México y yo, sí, claro, pero nos vamos al mismo tiempo. Sí. Y resulta que se enferma de nuestro padre. Sí, y te voy a platicar, a lo mejor ni te acuerdas o ni sabes cómo estuvo. Pues yo me voy a Oklahoma con este hombre mientras son peras o son manzanas, pues él se iba a trabajar y yo me quedaba en casa. Contacto esta mujer, esta mujer lo que me dice es voy a ser la de Estados Unidos, voy a poner un anuncio en el periódico de Oklahoma que diga que busco una locutora con experiencia bilingüe, o sea, con tus características. O sea, te lo está poniendo para poder pedirte. Para poderte pedir. Mientras son peras o son manzanas con los papeles de este vato. Bueno, entonces, los domingos yo me acababa de ir, pero no hablaba yo en la semana. Era muy caro también. O sea, no es como ahora. No, ahorita tienes todas las maneras de estar en contacto, pero en ese entonces el hacer una llamada internacional era a la madre. De hecho. Y te cobraban por minuto. Claro, de hecho era más fácil comprar una tarjeta y hablar de un teléfono público que del teléfono de la casa. Entonces era domingo y fuimos a comprar botana porque este hombre era muy aficionado al fútbol americano. Entonces, era domingo de fútbol. Entonces fuimos a comprar botana y cerveza, ya sabes, y aprovechamos para comprar una tarjeta y hablar a la casa. Entonces, no sé si tú te acuerdas que el programa de papá de los aficionados cambiaba de horario justamente por el fútbol americano. Como el 12 pasaba a fútbol americano, ponían el programa a las 9 y media de la mañana. De 9 y media a 11. Y a las 11 empezaba el fútbol. Entonces, como mi papá era un hombre de rutina. Metódico. Y de rutina. Entonces dije, voy a hablar justamente 11 y cuarto. Que esa es la hora que yo sé papá acaba de llegar del programa. Entonces, hicimos la compra 11 y cuarto, marco a la casa. Contesta a Luzma. Luzma acaba, nuestra hermana, acababa de dar a luz el día 31 de diciembre. Acaba de parir. Entonces estaba en la casa de mis papás con los niños porque pues para que le ayudaran. Y contesta a Luzma. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, papá, no está. ¿Dónde anda? Se fue con mamá, fueron al doctor porque le salió una bolita en la espalda y fueron a checarse. ¿Con qué doctor? Con el doctor Fernando. Martínez Mesa, que le mandamos un abrazo. Ah, ok. Ah, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está el niño? Oye, ahí está Miguel. Sí, pásamelo. Y te habla. Ya salió el nombre. Miguel se llama Miguel. No es necesario. Miguel Ángel. Bueno. Pero para esto no voy a decir el apellido, no lo voy a decir. No, no, no. Dios, se parece como un cuñac, pero no. Entonces hablamos de una cabina telefónica en el carro. Entonces yo estaba en el teléfono y se lo paso y contesta ¿qué pasó? ¿Qué pasó, cuñada? Es como hablaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cuñada? Así, no sé qué, jajaja. Y ahí platícan. Vuelve a pasar y me dice te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Se murió mi tía Eren, la hermana de mamá. Era mi tía Mariví, mi mamá, mi tía Eren. Se divorcian, se divorcia a mi abuelo y mi abuela y mi abuelo se vuelve a casar. Tiene a Pati José. Entonces mi tía era la más chica de la primera camada que habíamos estado en Navidad todos juntos. Porque ella estaba muy enferma de cáncer. Entonces me dice eso. Incluso le dije qué bueno Luzma que me dijiste primero lo de mi papá y luego lo de mi tía si no me hubieras agarrado como en un mood más. Lo que no sabías en ese entonces es que fue el mismo día que mi papá entró al hospital y que le dio un infarto. Sí, y que mi tía había muerto. Mi papá estaba en el hospital con un infarto pero mi hermana no me dijo. Cuando me dijo pásame a Miguel es porque le dijo a Miguel. A mí no. Entonces nos vamos llegamos a la casa le sirvo ya cualquier botanita y todo y me meto a bañar. No sé Fer si fue un presentimiento yo me estoy bañando y empiezo como a retomarla algo no me sonó porque entonces dije a ver mi papá como era de su rutina hubiera llegado once y cuarto a la casa. ¿Qué era lo primero que hace mi papá a llegar a la casa? Ir al baño hacía pipí y luego ya lo que fuera once y cuarto hablo a los once y cuarto y me dice no está yo bañándome me hubiera dicho Luzma se acaba de ir no me dijo se acaba de ir algo está pasando entonces salgo yo todavía mojada con la toalla me acuerdo como si fuera ahorita salgo con la toalla del baño y está Miguel sentado viendo el fútbol y salgo con la toalla y le digo ¿qué le pasó a mi papá? y se me queda viendo también recuerdo su cara de ¿qué le dijo? ¿no? me dijo siéntate ¿qué le pasó a mi papá? me dijo está en el hospital está en cuerdos intensivos tiene un infarto le dije ¿por qué? chingados no me dijeron no es que tu hermana dijo me vale madre le dije yo me quiero ir a Monterrey y nos salimos a buscar un boleto de avión y volví a Monterrey ese mismo día también en ese momento no era tan fácil encontrar los vuelos como ahora que tienes todas las opciones no en ese entonces digo a mi me pasó al revés en Ciudad de México que que ni había la frecuencia como están ahora ni había las facilidades como están ahora era un rollo pero bueno ¿te vienes para acá? llego en el mismo vuelo venía Nadia Comanechi Nadia Comanechi by the way by the way que para mí fue como Nadia porque vivían en Oklahoma no sé dónde vivo ahora pero vivían en Oklahoma y no sé a qué venía a Monterrey pero bueno no me acuerdo si de ida o de regreso bueno el caso es que llego y está mi mamá tú en México los más recién parida y mi mamá sola con Lico que es nuestro sobrino del lado de mi papá y no me acuerdo quién más estaba en el hospital ya en la 34 y bueno pues vivir ahí con él todo ese proceso todo ese proceso de no poder entrar a verlo porque están cuidados intensivos estaba pues no me acuerdo si intubado no me acuerdo yo creo que sí yo mi historia estoy acá en estudiando en el CEA que me acababa de ir pasa esto y también me regreso pero tú llegaste como un martes me regreso después pero ya yo ya la semana no mentira tú entraste yo llego ese domingo y el lunes era tu primer día en el CEA ajá y yo estoy una semana y el siguiente semana y el siguiente semana viene para acá así es así es la primera semana que me fui era para buscar departamento y demás y bueno tú le echabas la mano ahí a mi mamá yo me acuerdo un miércoles que dice el doctor ya va a salir el viernes el viernes sale el viernes sale ya regrésate para estudiar y no no pierdas más clases ese miércoles el doctor nos manda y yo fui y me acuerdo perfecto que fui ¿cómo se llama el doctor? ¿Calderón? Juan Carlos no se llamaba como un como un este ¿era como Juan Calderón? ¿no era? Juan Calderón como el gallo Calderón y nos pide varias cosas el espirómetro y el no sé qué para mi papá y me acuerdo que fui a comprarlo ahí enfrente del universitario mi papá estaba en la 34 y entonces porque ya va a salir entonces era miércoles y salía el viernes yo me voy al día siguiente a México y mi mamá organiza todo en la casa renta una una cama de hospital para atenderlo abajo para no tener que subir escaleras y demás así es y tú te vas y Luzma sigue me acuerdo que Luzma fue con la bebé y con Dani que era el hijo de mi hermana pero que era la adoración de mi papá porque era su nieto me acuerdo que lo que logramos que mi papá se asomara a la ventana y mi hermana en el carro mira no me acuerdo en qué piso estábamos como en la última de la izquierda una ventanita así es y de ahí desde ahí vio mi papá a Dani y a la niña y entonces ya salí el viernes y yo pegada con mi mamá desde que llegué desde que llegué pegada a lo que se le ofreciera a mi papá y a ella entonces pasan a mi papá por ser mi papá lo pasan a cuarto porque pues en el seguro social no hay cuarto se supone que son camas y una cortina pero por ser mi papá lo ponen en un cuarto había un cuartito que no era un cuartito especial para eso pero como que lo adaptaron lo adaptaron tenía baño y todo muy bien entonces estábamos en el viernes 26 de enero del 96 papá casi no quiso comer para esto no sé si tú supiste o te acuerdas o estabas en Monterrey cuando ya lo pasan a cuarto lo primero que pide es que venga Juan Zapata a arreglarme el peluquín que venga el chori a rasurarme y tráiganme la bata no sé cuál chifo o sea él sentía que el domingo era el programa exacto él ya estaba listo y estaba bien estaba bien ya comía bien ya todo no estaba conectado a nada más que a suero ¿no? entonces el viernes no quiso desayuno muy poquito y no quiso comer y a la hora de la cena que la cena te la dan a las seis en los seis y media en los hospitales pues no comió y eso a mamá no le gustó y el director del hospital pues estaba en la planta baja entonces cuando vio a mi mamá que no quiso cenar ¿lo fue a buscar? lo fue a buscar y me quedé yo sola con él y me dijo ponme al güero al Arqui Benavid le puse ahí al Arqui estaba en la tele hacia arriba le puse al Arqui y dijo nomás ve el pronóstico al profesor Miguel Ángel Vidal recientemente fallecido para descanso quiero ver el pronóstico ¿para qué? no sé pues si me iba a salir le encantaba el clima ¿qué era lo primero que decía mi papá cuando despertaba? salía del cuarto y gritaba ¿qué temperatura estamos? porque había un termómetro un termómetro que mandó poner afuera para ver cuál es la temperatura y entonces quien estuviera abajo tenía que asomarse no sé por qué porque siempre el clima está de la chingada en nuestra ciudad ¿qué más da? o hace frío o hace calor ¿a qué temperatura estamos? gritaba y ahí nosotros viendo el 26 26 ya ¿para qué? bueno entonces él quería ver el pronóstico del tiempo termina de ver el pronóstico del tiempo voy a dormir un ratito le apague le apago y me acuerdo que estaba yo leyendo el periódico y estaba mi papá acostado aquí y yo leyendo el periódico y volvía a ver y seguía leyendo no sé pasaron 10-15 minutos no creo que más mamá estaba ahí abajo haciendo antesala para que lo atendiera el director del hospital y estando ahí papá dormido como medio no sentado del todo pero como con almohadas aquí y de repente veo que le empieza como a saltar la vena aquí como una cosa rara que nunca había visto y donde volteó se desvaneó o sea se se murió no tenía marcadores no tenía nada no tenía no te estaba conectado ya estaba bien en teoría sí y ahí va a salir en teoría pero no es como el ti no estaba conectado a nada entonces salgo y está la estación de las enfermeras y le dije algo le pasó a mi papá yo sabía lo que le había pasado yo sabía pero en negación algo le pasó a mi papá entonces entra la enfermera y lo ve y se sale corriendo y yo me voy yo no me espero me voy corriendo a buscar a mi mamá entonces yo no esperé el elevador me fui corriendo y donde entro mamá ven algo le pasó a mi papá y subimos por el elevador obviamente y no nos dejaron entrar al cuarto ya no nos dejaron pasar no le estaban haciendo RCP RCP y volteó mi mamá y me dijo tú que crees ponte a rezar y ya fue bien traumático y bueno me sirvió un ensayo para la segunda para el segundo evento pero sí te tocó el peor trancazo en el peor momento porque te dejó sola ¿qué fue lo último que hablaste con él? apagar la tele y demás pero estabas bien con él sí 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 siempre porque yo yo lo último que hablé con él fue me dijo vete a estudiar ya la chingada estás esperando clases te quiero mucho yo también padre te amo y eso fue lo último y la verdad es que te dejó una tranquilidad muy cañona el tener ese tipo de despedida aunque no haya sido una despedida como tal como tal pero sí fue lo último no tener nada no se lo dije o no yo me acuerdo que de adolescente yo le decía mamá porque mi papá es tan seco porque mi papá no era un hombre muy cariñoso y un día me dijo mamá bueno pues si tú es que mi papá no me abraza pues abrázalo tú y ahí yo aprendí que por él no iban a ser pero si yo llegaba y me abrazaba rompía esa coraza sí claro entonces yo me acuerdo de estar él sentado en el comedor y yo así me recargaba del hombro y me hacía así era su mayor cariño era su cariño era su forma de decirme te amo me hacía así ¿no? y y fue muy difícil pero ahí tuve que ser fuerte por mi mamá cuando nos meten en un cuartito y luego ya llega el doctor a decirnos que había fallecido y mi mamá bueno se suelta llorando yo también no sé por qué Fer ni quién me iluminó ni no en ese momento volteé y le dije a ver mamá tenemos toda la vida para llorar a mi papá ahora tenemos que tomar tenemos que tomar decisiones ¿qué vamos a hacer? ¿dónde? porque ellos ya habían comprado años antes pues estos servicios de en el Carmen en Benito de la Flor ¿dónde? ¿dónde? ¿qué vamos a hacer? ahí empezamos a tomar la decisión mamá y yo y ya nos fuimos a la casa ¿tú le avisaste a Luzma o quién le avisa a Luzma? de acuerdo yo sí me acuerdo que me avisa a Edgar que es el esposo de mi hermana la mayor yo estaba a punto de irme a ver qué tal Dolly con Silvia Pinal en ese entonces no traía celular y voy saliendo del departamento de México y suena el teléfono y me regreso a contestar y me dice ¿tú con quién vivías? con Jesús ¿Jani? Jesús Ortiz de Pinedo un primo de él Jani y yo ok Jani Constantino Jani Constantino y me dice tu papá ya está descansando y po madrazo o sea sientes en un vacío muy fin una sensación espantosa y bueno ya platiqué yo en la entrevista con Miguel Ángel en esta noche esa historia y ahí está en los clips para que también lo busquen que pasé la peor noche de mi vida porque me voy a la casa de mi temera Victoria porque no alcancé a volar ese día entonces sin estar presente no sabes qué está pasando y demás estuvo muy gacho eso y te volvió a pasar con mi mamá también que ahorita llegamos a eso que nos vamos a ir pero bueno te regresas a Monterrey me regreso muere papá pasa todos los funerales muere papá y ni modo de que bueno mamá ya se murió mi papá ya me voy no pues tenía que pasar un tiempo y dejar todo arreglado me quedo con mamá apoyándola porque tú no estabas porque Luzma estaba recién parida y fui como el sostén y el pelado pues el pelado estaba allá y pues hablaba con él por teléfono entonces yo me yo llego aquí un 14 de enero o el 15 de enero papá muere el 26 de enero y yo me voy a finales de febrero principios de marzo me regreso a Estados Unidos con el hombre que a mí me urgía regresar para tener un apoyo tú claro tú estabas dando el apoyo todo el tiempo pero no lo recibías el día que yo llego y Miguel se debe de acordar el día que yo llego lloré como cuatro horas seguidas porque todo lo que no había llorado porque con mamá lloraba yo lloraba ella entonces si yo no lloraba bueno ella también lloraba pero se contenía un poco o yo la apoyaba pero yo en cuanto yo me doblaba ella se doblaba híjole y entonces yo tenía que ser la estoica y con mucho gusto ¿verdad? cuando yo llego a Oklahoma con este hombre pues lloro 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 empiezo a sentir un poco de lejanía de este hombre hacia mí ¿y qué te pasa? y como vieja güey nada ¿qué tienes? nada ¿estás bien raro? no ¿te hice algo? no ¿qué tienes? nada y así un día y dos días tres días cuatro días ¿hasta qué? hasta que un día pues casi que se lo emborraché llegó a trabajar para esto yo estaba bueno endiosada endiosada o sea el hombre se iba a trabajar en la mañana cuando se metía a bañar ya estaba yo tendía la cama y ponía su camisa su corbata sus pantalones sus calzones sus calcetines así el desayuno el café ¿qué más te hago? ¿sí? o sea ¿como por qué? ¿la tenía de oro punta de diamante? es algo que no voy a contestar pero no estaba enamorada estaba enamorada sí, sí, así lo dice nada no en ese entonces ahorita no, no ahorita también lo haría no, sí sí me enamoro bueno el caso es que se iba él yo lo despachaba y mi siguiente preocupación es ¿qué voy a hacer de cenar? pero a las nueve de la mañana tienes un chingo de tiempo libre para pensar muchas pendejadas con el papá muerto claro además entonces llegaba el vato harto de trabajar y yo ¿qué tienes mi amor? ¿no? ¿por qué no me haces casa? pero pero sí había un algo tan algo había que después de dos tres semanas un día saqué una botella de tequila la hice de cenar echamos el tequila no sé qué y después de dos tres yo ya sentí que ya estaba medio a medias aguas y dije ahora sí dime qué te pasa y bueno quiero decirles que hoy no sólo presentamos grandes invitados sino también grandes promociones así que si envían un mensaje a las redes sociales de Chocolate Muebles diciendo que los viste en Fernando Lozano Presenta te van a dar un código de descuento único para hacerlo válido en cualquier de sus tres sucursales Ruiz Cortines Cumbres y Los Cabazos así que no dejes pasar esta gran oportunidad síguelos en las redes sociales y ya lo sabes si buscas diseño y calidad a precio justo sólo lo encuentras en Chocolate Muebles echamos el tequi y no sé qué y después de dos, tres yo ya sentí que ya estaba medio a medias aguas y dije ahora sí dime qué te pasa nada no tú traes algo no, no, no tú traes algo dije mira no me hablas en todo el día no sé nada de ti estás trabajando lo entiendo pero llegas del Jali y tampoco me pelas yo no me vine a esto yo no me vine a estar contigo para esto y me dijo tienes razón regrésate a Monterrey no eres tú soy yo este no merezco una mujer como tú y la típica claro la típica de otra vieja en ese entonces yo no lo sabía pero después apareció claro mientras yo me fui pues estaba solito pues mira qué lindo cabrón entonces le digo es neta sí entonces el sábado le hablo a mi mamá eso fue un viernes en la noche el sábado le hablo a mi mamá para decirle me voy a regresar y la respuesta de mi mamá fue ¿y dónde te vas a quedar? pues en tu casa dijo aquí no pues si quieres pero tienes que hacerte cargo de los gastos porque yo me voy a San Sebastián con tu tía María Jesús y si tú te haces cargo de los gastos mi hijita y yo no sé no sé no tengo trabajo no tengo vato no tengo nada entonces fue muy difícil porque yo regreso sin trabajo sin papá y sin marido sin pareja entonces en menos de dos meses se me van los dos hombres más importantes de mi vida y acabas de firmar una digamos que fuera como de trámite me acababa de casar a los dos meses y medio me mando el pepino y sin dar una explicación entonces yo lloraba mañana tarde moda y noche fue bien difícil fue muy difícil y entonces llego y mi querido amigo Héctor Escamilla el Johnny al que amo profundamente me hace el favor porque no tenía trabajo de contactarme con unos amigos de él que tenían un gimnasio que se llamaba Planet Gym ¿el Planet Gym que ahí está todavía? creo que no sé si sea de ellos todavía pero era el primer gimnasio fregón con alberca aquí en Sendero Sur aquí en el por el country y me la dan de gerente y empiezo a trabajar ahí y empiezo a trabajar ahí después ¿cuándo te vas a Televisa? en ese mismo Inter Carlos Díaz Barriga que ahora es muy amigo de nosotros Carlos Díaz Barriga había entrado a trabajar con mi tía Mariví Carlos Díaz Barriga periodista comunicador había repartido su currículum por todos lados lo contrata mi tía Mariví y al mes y medio o algo así de trabajar con mi tía Mariví en la misma empresa donde yo trabajé María Victoria y además de asociados le dan el sí aquí en Televisa Monterrey ¿para hacer un programa que se llamaba Retrato Hablado? para ser jefe de información ya siendo jefe de información hizo el programa hizo Retrato Hablado pero era el jefe de información entonces va con mi tía Mariví y le dice híjole que pena pero pues no ofrecieron esto ya había entregado yo mi currículo en Monterrey y le dice a mi tía Monterrey y dice mi hermana permíteme tantito y le marca a mi mamá ¿cómo es? o sea tengo como decía como decía como decía no, no, pero tengo manita no tengo manita ¿no? algo así bueno, no importa el caso es que le hable le dice oye un colaborador mío va para Monterrey no conoce a nadie y es que mi mamá arropa a Carlos como un hijo más arropaba a todo tipo de extranjero así es a todas tus amigas a las del menos a mí porque yo no era el consentido aunque ustedes digan pero a mí tú eras el consentido no te hagas sí lo eras pero bueno a ver a los 18 años te dieron un carrazo a mí cuando me dieron el carro hasta que yo se lo reclamé ah bueno tú viviste en el departamento de brisas yo lo pedí nunca me lo pedí pero yo pagaba renta a mí ni rentado me lo quisieron rentar porque pues porque andabas de lingolilingo y vas a meter viejas ahí no y saben que yo no yo lo quería para rezar pero bueno X entonces Carlos Díaz Barriga échale échale porque la otra ya me voy Carlos Díaz Barriga trabajaba en Televisa y estando yo en el gimnasio y como Carlos iba a la casa a comer los domingos y demás un día me dijo tú tienes que estar en la televisión ¿qué estás haciendo en un gimnasio? ¿conoces a Gilberto Marcos? y yo ay de toda mi vida de cuando era niña y era entonces él le dice a Gilberto de mí y Gilberto me da una cita y me voy a trabajar con él y entras como asistente personal de Gilberto o asistente de dirección entro como asistente de dirección tenía a sus secretarios pero además tenía varios proyectos cuando él me dice que qué quiero hacer era para darle seguimiento a todas las ideas que tenía que alguien las ejecutara todo lo que tenía que ver con las órdenes que él daba más el corredor del arte cuando estaba espacio Televisa Teletón todos esos proyectos yo los hacía hacía un comunicado que se llamaba comunicación en cadena que era como el boletín interno de la empresa que cada semana lo sacaba que lo pegaban ahí en la plazoleta lo pegábamos en las vitrinas en la plazoleta donde había vitrinas porque había varias sí, sí había varias entonces yo hacía todo eso yo hacía todo eso y le daba seguimiento ¿y cuándo entras a cuadro al noticiero un día un día me habla Gilberto y me dice oye mañana en cuanto llegues repórtate con Asael para que te haga un casting de noticias y yo ay gracias Gilberto pero no ¿te acuerdas que yo te dije que yo lo que quería realmente es estar detrás yo no quería estar a cuadro no era mi intención porque además todas las chavas que salían con él salvo honrosas excepciones pues eran pues muchachas bonitas que leían el prompter ¿verdad? pero hasta ahí entonces yo no quería como que me como que están ¿no? entonces me dice que llegando te reportas con Asael que era el director de noticias y le digo muchas gracias pero pues ya ves que te dije yo que no entonces estaba volteado así y voltea con los lentes que mañana cuando llegues te reportas con Asael como era mi jefe dije ah no si como no mucho gusto con gusto y llegué así por la buena llegué me reporté me hacen el casting eso fue un lunes el martes hago el casting el miércoles lo ve Gilberto y me dice el viernes te presento con un nuevo elemento de noticias en buenos días y vas a hacer los noticias de los relámpagos y eso fue lo que me foguió entonces yo me acuerdo que yo llegué casi llorando con mi mamá o sea le hablé más asustada más asustada yo no quería yo no quiero mamá yo no quiero estar en noticias no quiero salir en la tele y me dijo no te preocupes le dije es que no quiero que crean que no pienso que no pienso esa era mi preocupación y mamá me dijo no te preocupes se nota cuando alguien le gira la ardilla se nota y pues ya entré primero como el de noticiero relámpago de todos modos yo estaba ahí todo el día y luego ya me metí me metí a buenos días bueno me metieron a buenos días primero era como la sustituto oficial de cuando alguien faltaba que estaba aquí en ese entonces lucila y maricris lucila gonzález y maricris y en los deportes alfredo gonzález no o no jose juan martínez chávez y luego entró alfredo gonzález es que el fútbol también estaba en la noche y luego tonatío he conocido hombres pero nunca un hombre como tú bueno saludos a mi compadre a todos grandes saludos entonces entró ya se va lucila al 12 sí que es cuando yo entro al 12 pero lucila se va primero como titular y luego entra mario gámez según yo ahí te va o susana valdés 24 de febrero del 98 entra la nueva reestructuración de canal 12 de canal 12 y había dos noticieros pegados porque en uno estaba lucila gonzález con héctor diego héctor diego medina y después de 7 a 9 estaba lucila y de 9 a 10 estaba susana ok sola con héctor diego o sea él sí estaba todo el tiempo a los meses cuando entra gámez es cuando yo de estar con el larqui me mandan con maría julia ok y se convierte en noticieros en noticieros de 2 y no de 3 así es así es bueno pues 98 exactamente yo ya estaba con con gilberto en buenos días se va lucila y me meten a mí estamos lucila maricris y yo y luego maricris se sale y me quedo yo como compañera de de gilberto desde que entré a cuadro hasta que salí fueron 3 años ok un poquito menos y luego se acaba se nos acaba buenos días pero yo yo había renunciado antes ok para irme a san nicolás porque me ofrecen una chamba en san nicolás en gobierno en gobierno en el área de comunicación oye donde ganaba yo el doble o hasta más pues era ilógico y hace poquito estuve con gilberto y con ceci y con carlos también recordando esos tiempos y le digo gilberto es que era era ilógico que no me fuera claro ganando más etcétera etcétera pero lo que es no sé de dios de mi pio decía que era fue mi papá porque yo voy y le renuncio y me dice vete de lo que es la asistencia del canal de la dirección pero como compañera mía de buenos días pues aguántame mientras consigo a alguien más y así fue entonces ya a las 10 de la mañana terminaba buenos días y yo me iba a san nicolás y a las dos semanas un día me llama me dice te puedes quedar un poquito no te vayas corriendo me dice voy a hablar contigo te voy a decir algo no se lo digas a nadie por tu vida dime se acaba buenos días como se acaba buenos días llega gente de méxico trae nuevos conductores nuevos noticias no todo esto se acaba no tiene cuando no sé si un mes o dos meses no tiene caso que yo meta a alguien para este mes o dos meses aguántame aguántame le dije yo sí yo sí tú habla con el alcalde entonces habla con el alcalde Jorge Luis Jorge Luis y no José Moreno y entonces me quedo hasta que se acaba buenos días imagínate si yo no hubiera aprovechado esa oportunidad claro te quedabas bailando me hubiera quedado bailando pues te digo que ya y después pasas un rato en cosas gubernamentales estás pero un buen rato te avientas el final de Jorge Luis la arrasaba la arrasaba y me voy con Natividad González Parás con Omar Cervantes a la dirección de comunicación social me voy como subdirectora y después a desarrollo social con Alejandra Rangel todo este tiempo haciendo cuestiones de comunicación gubernamental comunicación oficial estando con Nati me invita Iñaki al sugaray al que amo también profundamente a ser el noticiero de mediodía del 28 y ahí no se contraponía con cuestiones de intereses porque era una cuestión gubernamental así es de hecho le decimos el noticiero porque eran buenas notas de natividad entonces ahí estoy con mi querido Alberto Abrego desde que será híjole no me acuerdo 2006 7 hasta 2010 que termina el sexenio entra Rodrigo Medina me despiden del gobierno de una manera muy fea porque se va Alejandra Rangel una mujer a la que admiro y admiraré siempre recientemente fallecida y entra una nueva secretaria de desarrollo social que ni su nombre voy a decir y me manda a llamar ya entrando todos sabemos cuando trabajamos en gobierno que en el sexenio o el trienio se puede acabar que es muy fácil que se acabe porque alguien trae su equipo entra la nueva y me dice Maru yo estoy muy contenta me han hablado muy bien de ti estaba así a un lado mío me agarra la mano y me dice tú no te preocupes tú te quedas conmigo tú digo no es Alejandra pero pues algo bueno tendrá la señora ¿verdad? eso fue hace cuantos martes y me corren el viernes entonces espérame o sea no se supone que me iba a quedar pues no y me quedo sin trabajo sin dinero con un hijo que mantener y bueno porque ya estaba yo casada digo divorciada me casé me divorcié después de Miguel del otro pasaron muchas cosas y me caso estando en San Nicolás conozco un hombre me enamoro me caso tengo un hijo me divorcio punto no se hable más de la gente duro tres cuatro años casada a los tres años de Javi que es mi hijo de dieciocho ahora me divorcio entonces yo sola sin lana sin nada todo lo que sí bueno sola triste devastada sí totalmente sí entonces me quedo me quedo sin trabajo y y como la importancia de los amigos no me dejaron sola no me dejaron sola tuve el apoyo de mucha gente entre ellos de Aldo Fassi de Gerardo Cantú el dueño del Porvenir que me dio trabajo Aldo Fassi me pidió que lo asesorara en ciertas cosas que ahora a los años digo asesorar mangos era una forma de apoyarme por eso y que no te sintieras tú la digna de no recibir un apoyo directo así es Aldo es un hombre al que yo quiero muchísimo Gerardo Cantú no se diga que no nos hablamos muy seguido pero pero está en mi corazón y tendré mi agradecimiento siempre y me ofrece trabajo en el Porvenir y ahí es donde yo seguí en el 28 y Mario Gámez dirigía W Radio y me ofrece un 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 noticiero a mediodía entonces yo renuncio al 28 para irme a radio con eh Mario Gámez y hago un noticiero que se llamaba Hoy por Hoy y después de ahí te vas a a Cuernavaca otra vez enamorada chingos no entiendo y te vas a Cuernavaca porque porque al vato lo manda al pelado en cuestión lo mandan a Cuernavaca que tampoco diríamos los nombres para no andar quemando no pero ahí vas a seguir el vato lo mandan para allá y me dice tú y yo las lunas estrellas cómo mover solo si tú eres el amor de mi vida y ahí voy y lo corren en los dos meses no yo llego él se va en febrero del 2010 yo me voy en julio del 2010 y ahí lo corren en diciembre del 2010 ok y pues ahí empezó todo el rollo de que bueno pues no te preocupes aquí yo soy la fuerte yo te apoyo pues así duró muchos años el asunto hasta que ya dijiste mi hijo ponías a jalar pero pasaron ocho años está cabrón ¿cuándo te vas a Guadalajara? me voy a Cuernavaca con él gracias a Ángel Cano que que era diputado cuando yo lo conocí en la onda polaca después fue rector del CEU y siendo rector del CEU por una cuestión del porvenir también doy con él para una cuestión laboral y ahí me platica que se va a ir de director de rector de una universidad en la Ciudad de México pero lo que es este espíritu de periodístico a lo mejor una persona no ya no voy a estudiar el CEU ah sí ¿por qué? me voy a México ah pues que te vaya muy bien ¿no? y a qué te vas y por qué y cuándo y cómo y por qué y entonces me dice que se va de rector de una universidad en la Ciudad de México ¿y qué universidad? la universidad latina y está grande pues sí está grande tiene dos campos en la Ciudad de México y dos en Morelos uno en Cuernavaca y otro en Cuauhteyo en Cuernavaca yo me voy a vivir a Cuernavaca no me digas ¿por qué? ah es que mi pareja fíjate vente a trabajar conmigo y entras a una universidad y entro a trabajar con él como directora del campus Cuernavaca de la Universidad Latina y ahí estoy casi cuatro años cuando también hubo cambios en la universidad me quedo sin trabajo y yo siendo el sostén de la familia aún y cuando estaba con este señor y con mi hijo pues yo era el sostén de la familia pues a buscar Jale y entro a la UVM en Guadalajara y ahí vamos a Guadalajara y mi mamá se había ido a vivir a Tepoztlán primero a Tonatico después a Tepoztlán para estar cerca entre tú y yo así es todos los días los fines de semana los fines de semana y yo pues me arrimaba porque estaba yo en la Ciudad de México después te vas a Guadalajara y le insistes mucho tiempo a mi madre que se vaya por allá pues no mucho tiempo porque yo me voy a mediados finales de Julio porque yo entré a trabajar el primero de Agosto del 2014 en la UVM entonces mi mamá que era muy manirrota para muchas cosas pero me dio coda para otras me dice a ver si tú te vas el primero de Agosto a entrar a Guadalajara y te va ah porque me mandaron 15 días de capacitación justamente Monterrey y Saltillo me mandaron de la UVM yo viviendo en Guadalajara me mandan para acá me dice mamá yo a qué me voy a Guadalajara desde el primero de Agosto si tú no vas a estar mejor me voy a finales de Agosto pago todo el mes no me voy a ir a la mitad si ya pagué todo el mes entonces ella paga la renta de Agosto completo en Tepoztlán se queda todavía ahí sola yo me voy a Guadalajara yo regreso el 15 de Agosto y ella regresa más bien se va a Guadalajara de Tepoztlán el día 29 viernes la lleva a Carlos Díaz Barrera justamente la lleva a Carlos Díaz Barrera que platicábamos ahí y cuando llega a Guadalajara yo hablo con ella ya estoy acá no sé qué qué bonito te amo madre eso fue lo último y llega muy a dolorida porque trae una bronca de espalda en la columna ajá que se había intentado operar y no se había podido y todo esto no sí se había podido pero nunca quiso dejar de fumar esa fue la hora hola el cigarro era bueno de eso no estamos hablando ya no fumes tanto Fernando Lozano Fernando Lozano presenta no Maru entrevista a Fernando Maru Lozano hermana de Fernando Lozano presenta fumas mucho bueno mi mamá no quiso dejar de fumar para operarse era una operación ese grablo de clip para cuando me muera súbelo ese como clip lo dejas ahí sí por favor cuando mi madre yo le dije tengo que ver a la cámara es esta verdad yo le dije a Fernando que dejara de fumar si deja de fumar güey no ya en serio bueno esa es otra historia entonces mi madre tenía que dejar de fumar para poderse operar y era una operación que realmente en el Instituto de Rehabilitación en la Ciudad de México hacían todos los días como quien hace tortillas de maíz en la maquinita todos los días pero tenía que dejar de fumar y no quiso dejar de fumar ese es todo y tenía una bronca ahí de columna total llega dolorida llega dolorida yo llego de trabajo y la veo muy mal pero muy mal de grito entonces cerquita de la casa había un hospital hay un hospital donde yo vivía en Guadalajara y la llevamos al hospital a urgencias y ya llega un doctor y la pone la canaliza le pone suero le ponen no sé cuántos analgésicos para el dolor y ya nos esperamos ahí a que se le quitara el dolor se le quitó y nos fuimos a la casa y al día siguiente tranquilos fue carlos otra vez fue chelita la chelita la de la de garza no no y pues ahí fue la otra amiga de mi mamá esta ok ya no voy a tomar patricia maripili que después se llamaba de otra manera bueno ahí está fueron a la casa eso fue el sábado sábado perfecto y el domingo el sábado en la noche estábamos viendo mamá y yo viendo el festival del mariachi muerte de la risa y no sé qué no me voy a dormir el domingo en la mañana despierto y oigo la tele ocho y media de la mañana oigo la tele en su cuarto abro la puerta que madrugadora me dijo no hombre si no me he dormido estuve aquí chateando no sé si con Gianluis nuestro primo que vivía o vive en Inglaterra y mi mamá era muy desvelada entonces no había dormido entonces voy por unos tacos almorzamos todo bien ya como a las once doce dijo ay ya me está dando sueño ahora sí entonces se acuesta se sube a acostar le cerré las cortinas que no pasara la luz me dijo ponme a ver ponme algo para dormir ponme el güero no cállate los hijos y el güero enterrando y el güero enterrando toda la familia el güero sigue ahí mi querido Arqui oye no le puse a Derbez este ¿cómo se llama? Comedy Central no sé cómo se llama ese canal donde pasaban a Derbez era clásico TV algo que hiciste ahí le pongo a Derbez y le pongo para que se apague la televisión en media hora y se duerme era no sé como la una y se duerme me voy yo al súper se queda Luis en la casa el hombre en cuestión ¿no? hago el súper regreso oye mamá no se ha despertado no me asomo hago la comida me acuerdo que me puse primero a limpiar la estufa le aforré ya sabes con papel aluminio como le gustaba a la señora como le gustaba a la señora hago la comida vuelvo a subir pues está dormida siete y media digo oye ya fue mucho no no fue mucho porque era la una no había dormido seis horas dije oye le va a tocar la pastilla del dolor si no se la toma se va a despertar con el dolor y le toca la pastilla mejor la voy a despertar para que se tome la pastilla entras y ya no estaba roncando si estaba estaba respirando estaba respirando cuando entras la última no estaba roncando y la despierto y no reaccionaba yo mamá mamá seguía respirando pero no 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 consciente y de repente en mi vida Fer había dado respiración de boca a boca no sé si lo hice bien yo creo que no mis gritos yo creo que se oían por toda la ciudad es una sensación tan difícil de querer revivir a tu mamá y no poder no saber no saber qué hacer una ciudad que no conoces no sabía a quién hablarle le habían dado una perdón le habían dado una no lo había platicado le habían dado una receta ese día del que le habíamos llevado el viernes al hospital y ahí venía un teléfono entonces hablo por teléfono digo me pueden mandar una ambulancia y si no tenemos ambulancias en ese hospital tiene que hablar a tal número hablo a la ambulancia y en lo que van le hablo a Luzma dije algo le pasó a mi mamá yo sabía que no estaba allá o sea en ese momento donde ya no sé ni siquiera fue una exhalación fue como un no sé como un desvanecimiento como un algo yo le gritaba y lo hice ahí entre los dos tratábamos te digo le di respiración de boca a boca no sé qué pasó no sé qué pasó y no quise averiguar como para qué si ya no el resultado llegó la ambulancia y pues ya no estaba obviamente y le hablas a Luzma primero mientras llega la ambulancia y es cuando Luzma te busca me habla a mí yo estoy trabajando en ese momento en el río 70 tenía un evento estoy arriba del escenario y me escribe me marca por teléfono y le mando un whatsapp le digo estoy trabajando lo lee y me vuelve a marcar dije aquí hay pedo si lo estoy trabajando me vuelve a marcar hay pedo salgo del escenario contesto que mi mamá está mal mi mamá no está respirando ahorita te aviso nada más así fue nada más me saco de onda regreso al escenario y cinco minutos después me marca otra vez salgo de la escena y dice mi mamá se murió y son las dos historias que no hemos unido nunca nunca cada quien como lo estaba viendo Luzma estaba en su casa y bueno yo me voy para la casa de Luzma y era decidir se trae el cuerpo se vela allá se está cabrón y te toca a ti otra vez el madrazo de los dos como superar un madrazo así doble no sé pues quizás no sé no sé ha sido bien difícil al mismo tiempo lo he resignificado que le dicen ¿no? al principio yo decía ¿por qué a mí me tocaron los dos? ¿por qué a mí si somos tres? pues porque a lo mejor ni Luzma ni yo hubiéramos podido con el madrazo no sé por qué me tocó a mí ahora digo bendito Dios que los últimos momentos de mi papá y de mi mamá fueron conmigo soy una afortunada lo puedes ver de las dos maneras o me tocó la chinga de los dos o me tocó la fortuna de tener los últimos momentos con ellos porque finalmente yo he decidido la segunda yo no había visto a mi mamá en ese tiempo desde el 10 de mayo que generalmente hacíamos una sorpresa y yo me le aparecía en Cuernavaca y te le apareciste ese día y ese fue la creo que fue la última vez que la vi en mayo de ese año desgraciadamente pusiste un compromiso y te tienes que ir ya sé todavía no llegamos a platicar de nada todo lo que trabajaste en Guadalajara cuando llegaste a la casa de nuestro padre que es multimedios y demás pero si no terminamos se te va a armar así que vamos a darle vuelta a la página y nos vamos rápidamente con unas preguntillas aquí puede haber jokers si hay un joker el que le toque el de las tortas también fueron mis clientes para para si te toca un joker a ti me puedes hacer la pregunta que tú quieras a mí y la contesto si me toca un joker a mí te puedo hacer una pregunta así que para que digas que no hay trans ni nada saca una para ti esta es esta es la mía ajá una para mí esta es la tuya y una en medio esta de acá ajá ok ah ya agarré dos ah no es una ok venga ábrela y dice leo ha sido alguna vez el psicólogo por qué decidiste hacerlo a hacerlo o no hacerlo sí claro he ido con el psicólogo mil veces con el mismo José Luis y se sigue ocupando de amable siempre siempre el psicólogo llega un momento en que tienes que aprender también porque a veces dependes no no sé si a ti te pasó pero a veces dices tú no tengo que tomar una decisión no la voy a tomar hasta que hable con él o sea sí tampoco una cosa es que te vaya escuchando unas cosas y otra cosa es que dependas para cualquier cosa hay gente que así lo hace así es sí sí he ido muchas veces esa es tuya ¿alguna vez has compartido el secreto de un amigo o amiga tuyo con alguien más? la neta la neta sí sí pero siempre y cuando sepas que esa segunda persona no va a abrir el hocico porque si sabes que le vas a platicar a alguien que no se aguanta que le encanta el chisme pues ahí sí no claro eso es para los dos muy bien ¿y esta? para los dos ¿qué harías si tu hijo fuera homosexual? sí es nada ¿qué más da? pues que haga lo que quiera con su cuerpo creo que crecimos en una familia donde nuestra madre siempre nos hizo ver de manera natural las preferencias de cada persona y de respetar de respetar ahora la última pregunta es una pregunta que está muy cabrona ahí no viene no ¿qué piensas del lenguaje inclusivo? uff mira respeto a quien decide hablar así pero no es algo que yo vaya creo yo a incluir en mi lenguaje al menos si alguien se siente ofendido porque no lo hago en su momento si para referirme a esa persona lo tengo que hacer lo hago pero en medios por ejemplo a menos que sea ¿crees que vaya a entrar el lenguaje inclusivo a los medios? no creo nunca no sé no sé tampoco soy pitonista pero no sé sí creo que que nos falta mucho por aprender que nos falta mucho por respetar que nos falta pero también creo que hay una generación muy de piel muy delgadita y también necesitamos que todos nos hablemos con más respeto y más amor sin juicios de todos lados para todos lados de allá para acá y de aquí para allá y de acá para acá y de acá para acá sin juicios ni prejuicios nos falta mucho en ese sentido porque hemos hecho mofa también hasta del lenguaje inclusivo sí claro y no está bien sí claro no está bien tan es válido para mí que a mí me hables como mujer como a otra persona que a lo mejor le hables como ella ¿no? si a ti te molesta cuando me refiero a ti bueno pero creo que va a ser muy difícil que se haga un lenguaje inclusivo general muy bien en fin y bueno ya que estamos aquí yo tengo un regalito ajá ¿sabes quién es Armando Alanis por supuesto? claro Armando Alanis y yo trabajamos hace muchos años en un restaurante de los Arcos Dorados después se convirtió en todo un personaje de esta ciudad que es el creador de Acción Poética y cumple 25 años de Acción Poética en este año me hizo el favor de pintarme este de Duerme Poco Sueño Mucho y como un recuerdo de que veniste al programa ay qué bonito y de los 25 años de Acción Poética ajá ¿y qué dice? estamos a nada de serlo todo o sea no es que yo te lo diga a ti o sea es no tú y yo somos todo ya este es nada más todos los losanos llamas qué bonito para que lo tengas de recuerdo pues yo también te traje un regalito no me digas sí bueno te traje unos brownies que están allá abajo pero además espero que no sean de los de Pini que una vez le dieron la Pini y se puso bien loco no 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 sí escuché la historia la historia no para que tú pongas también aquí en tu bus en tus este ¿cómo le llamas aquí? mi museo personal tu museo personal una de las cosas que no hablamos porque no sé por qué pero después de que estuve en Guadalajara porque me tengo que ir porque te tienes que ir y porque le diste mucho a unas cosas y luego aceleramos el final ya sé bueno una de las cosas que hice después exacto ahí estamos los tres estaría padre una de las cosas que hice después de trabajar en la VM en Guadalajara fue trabajar en una inmobiliaria y estuve trabajando como año y medio en un medio que no conocía y me metí de lleno a aprender y estudiar y siempre se puede uno reinventar siempre siempre y esa es una de las cosas que yo he aprendido en la vida y estuve en esa inmobiliaria que se llama Remax Activa en Guadalajara y cuando firmábamos un contrato tenías que ponerte la camisa de Remax con una pañuelita roja mira me dieron un premio trabajando en Remax me dieron un reconocimiento que fue para mí además muy motivador saber que que podía ser algo más algo totalmente distinto en una nueva carrera que ni siquiera me había imaginado que me tuve que reinventar y y esta es la pañuelita que usaba en Remax y esa esa reinvención y esa resiliencia lo has hecho en toda tu vida no importa los obstáculos siempre los saques adelante y y bueno aunque al principio de nuestras vidas tuvimos muchas diferencias porque yo era el chiquito me tenías mucho celos y me ponías unos madrazos ya con el tiempo pero después hicimos Marius and Fures claro hicimos ahí espectáculos yresenses y demás que ya lo platicaremos chingos nos faltó mucho tiempo ya se regreso ok si otro día vamos a si a ver que hacemos que 2022 2023 ¿cuándo la ponemos? pues no sé cuando tengas oportunidad en tu agenda muy bien bueno gracias carnala gracias a ti te adoro te quiero gracias a todos esto fue Fernando Lozano presentó Amaru Lozano y Amas presentó Amaru Lozano Gracias por ver el video Gracias por ver el video